Sembrar y cosechar. Todo lo que el hombre siembre eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Dwight L. Moody. Traducción Neila M. La Salvia. Revisión y edición Rodney La Salvia. Capítulo 1. Siembra y cosecha. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Creo que el pasaje anterior contiene verdades que ningún incrédulo o escéptico se atreverá a negar. Hay algunos pasajes en la palabra de Dios que no necesitan ninguna otra prueba que la que podemos encontrar fácilmente en nuestra experiencia diaria. Este es uno de ellos. Incluso si la Biblia fuera borrada de la existencia, las palabras de los versículos anteriores serían abundantemente verificadas por lo que está sucediendo constantemente a nuestro alrededor. Basta con mirar las noticias para ver cómo éstas se cumplen ante nuestros ojos. Recuerdo que al leer este texto una vez, un hombre se levantó entre el público y dijo, no me lo creo. Le dije, amigo, eso no cambia el hecho de que la verdad es la verdad, la creas o no, y una mentira es una mentira, la creas o no. El hombre no quería creerlo. Cuando la reunión terminó, un oficial estaba en la puerta para arrestarlo. Fue juzgado y enviado a la penitenciaría durante doce meses por robo. Sospecho que cuando entró en su celda, creyó que tenía que segar lo que había sembrado. Bien podríamos intentar borrar el sol de los cielos, será parecido a querer borrar esta verdad de la palabra de Dios. Es el decreto eterno del cielo. Esta ley se ha aplicado durante seis mil años. ¿No hizo Dios que Adán segara lo que había sembrado incluso antes de salir del Edén? ¿No segó Caín fuera del Edén? Cada uno debe segar lo que siembra, ya sea un rey en el trono como David, o un sacerdote detrás del altar como Eli. Sacerdote y profeta, predicador y oyente, todos deben segar lo que sembraron. Lo creía hace diez años, pero hoy lo creo cien veces más. Este texto se aplica al individuo, ya sea un santo, un pecador o un hipócrita que se cree santo. Se aplica a la familia, a la sociedad y a las naciones. La ley de que el resultado de las acciones debe ser cosechado es tan cierta para las naciones como para los individuos. De hecho, alguien ha dicho que como las naciones no tienen existencia futura, este mundo es el único lugar para castigarlas como naciones. Vean cómo Dios las ha tratado. Vean si no han segado lo que sembraron. Tomemos el caso de Amalek. ¿Cuál iba a ser el resultado de este ataque? ¿Iba a quedar impune? Dios ordenó que Amalek segara lo que había sembrado, y la nación fue prácticamente borrada de la existencia bajo el rey Saúl. ¿Qué ha sido de las monarquías e imperios del mundo? ¿Qué trajo la ruina a Babilonia? Su rey y su pueblo no quisieron obedecer a Dios y les sobrevino la ruina. ¿Qué ha sido de Grecia y de todo su poder? Una vez gobernó el mundo. ¿Qué ha sido de Roma y de toda su grandeza? Cuando su copa de iniquidad se llenó, se derrumbó. ¿Qué pasó con los judíos? Rechazaron la salvación, persiguieron a los mensajeros de Dios y crucificaron a su Redentor. Mira la historia de este país. A pesar de una Biblia abierta, nuestros antepasados permitieron la esclavitud, pero el juicio llegó al final. Y no hubo casi ninguna familia, ni en el norte ni en el sur, que no tuviera que llorar por alguien que les fue arrebatado. Tomemos el caso de Francia. Se dice que hace un siglo se gastaban millones de dólares cada año en Francia en la publicación y distribución de literatura contraria a los principios bíblicos y al cristianismo. ¿Cuál ha sido la siega? ¿No ha cegado Francia? Fíjense en el resultado. La Biblia fue eliminada. Se negó a Dios. El infierno se desató. Más de un millón de personas fueron decapitadas, fusiladas, ahogadas o ejecutadas de alguna otra manera entre septiembre de 1792 y diciembre de 1795. Desde entonces, Francia ha tenido 13 revoluciones en 80 años y ha habido un cambio de gobierno cada nueve meses en promedio. Un tercio de los nacimientos en París son ilegítimos. Se han hallado 10.000 recién nacidos a la salida de las alcantarillas de la ciudad en un solo año. La población nativa de Francia está disminuyendo. El porcentaje de suicidios es mayor en París que en cualquier otra ciudad de Occidente. Desde la Revolución Francesa ha habido suficientes hombres y mujeres franceses masacrados en las calles de París en las diversas insurrecciones con un promedio de más de 200 cada año. El principio no era nuevo en las Escrituras ni en la Historia cuando Pablo lo expresó en su Carta a los Gálatas. Pablo lo vistió con un lenguaje común y sencillo, pero para vestirlo podríamos decir que la ley de la siembra y la siega es la ley de la causa y el efecto, la ley de la retribución o represalia y la ley de la compensación. No es mi propósito entrar ahora en una discusión filosófica de la ley tal como aparece bajo cualquiera de estos nombres. Vemos que existe. Está más allá de toda discusión razonable. Independientemente de lo que los escépticos puedan encontrar y criticar en la Biblia, deben reconocer esta verdad. No depende de la revelación para su apoyo. Los filósofos están de acuerdo con ella tanto como lo están con cualquier cosa. La supremacía de la ley. Sin embargo se podría objetar que si bien esta ley de la siembra y la siega puede aplicarse al mundo físico, no es tan cierta en el ámbito espiritual. Es precisamente aquí donde interviene la investigación moderna. Las leyes del mundo espiritual han sido ampliamente identificadas como las mismas leyes que existen en el mundo natural. De hecho se afirma que lo espiritual existió primero, que lo natural vino después y que cuando Dios procedió a enmarcar el universo siguió el patrón que ya había establecido. Básicamente Dios envió las leyes superiores hacia abajo para que el mundo natural se convirtiera en una encarnación. Una representación visible, un modelo de trabajo de lo sobrenatural. En el mundo espiritual funcionan los mismos engranajes, sin el hierro. Toda nuestra vida está, pues, ligada y regida por leyes ordenadas y establecidas por Dios, y que una persona siegue lo que siembra es una ley fácilmente observable y verificable, tanto si se trata de sembrar en la carne como de sembrar en el espíritu. La mala cosecha del pecado y la buena cosecha de la justicia, por cierto, han de seguir a la siembra, como sucede con la siega del trigo y la cebada. La vida no es casual, sino causal. Al continuar, veremos que esta ley estaba en vigor en los primeros períodos de la historia bíblica. Los tres amigos de Job razonaban que éste debía ser un gran pecador, porque daban por sentado que las tragedias que le ocurrían debían ser el resultado de su maldad. El amigo de Job, Elifaz, dijo, Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, los que haran iniquidad y los que siembran aflicción ne sosiegan. Job 4, versículos 7 y 8. En el libro de Proverbios lo encontramos escrito, El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Proverbios 11, versículo 18. Y el que siembra iniquidad segará vanidad. Proverbios 22, versículo 8. En Isaías encontramos estas palabras, Decida a los justos que les irá bien porque el fruto de sus obras comerán. Hay del impío. Le irá mal porque lo que él merece se le hará. Isaías 3, versículos 10 y 11. Oseas profetizó sobre Israel, porque siembran viento y recogerán tempestades. Oseas 8, versículo 7. Entonces les aconsejó, Sembrad para vosotros según la justicia, Segad conforme a la misericordia. Oseas 10, versículo 12. Enseñar a través de analogías. La Biblia está llena de analogías extraídas de la naturaleza. Cuando Cristo estaba en la tierra, su modo favorito de enseñanza era transmitir las verdades celestiales con un atuendo terrenal. De sus labios salieron verdades no declaradas simplemente por la autoridad, sino basadas en la analogía del universo. Su mente humana, en perfecta armonía con la mente divina a la que estaba unida, discernía la conexión de las cosas y leía la voluntad eterna en las leyes más simples de la naturaleza. Por ejemplo, si se trataba de saber si Dios daría su espíritu a quienes se lo pidieran, no se respondía con una verdad revelada por su autoridad, la respuesta se derivaba de hechos que estaban a la vista de todos los hombres. Contemplad las aves del cielo, contemplad los lirios del campo, aprended de ellos la respuesta a vuestra pregunta. Había allí un principio. Dios suple las necesidades que ha creado. Él alimenta a los cuervos. Él viste a los lirios. Él alimentará con su espíritu los espíritus anhelantes de sus hijos. Este es el estilo de enseñanza que Pablo adopta en el texto. Toma el simple proceso de sembrar y segar, un proceso familiar para todos, y encuentra en él un significado profundamente espiritual y moral. Es como si dijera que cada persona esparce la semilla a cada paso en su camino por la vida. La semilla consiste en sus pensamientos, palabras y acciones. Pasan de él y con el tiempo, puede ser antes o después, brotan y dan fruto y llega el momento de la siega. La vida es un tiempo de siembra. Esta analogía contiene algunas lecciones serias. La vida debe considerarse como un tiempo de siembra. Cada uno tiene un campo para sembrar, para cultivar y finalmente para segar. Cultivamos la semilla para la próxima siega mediante nuestros hábitos, nuestra interacción con amigos y compañeros y exponiéndonos a influencias buenas o malas. No podemos ver la semilla mientras crece y se desarrolla, pero el tiempo la revelará. Así como la cosecha completa está potencialmente contenida en la semilla, así los resultados completos del pecado o de la santidad están potencialmente contenidos en el acto pecaminoso o santo. Después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Santiago 1 versículo 15. Así como no podemos recoger una buena cosecha a menos que hayamos sembrado una buena semilla, tampoco podemos recoger la vida eterna a menos que hayamos sembrado para el espíritu. La mala hierba es fácil de cultivar. Crece sin ser plantada, así como el pecado brota naturalmente en el corazón humano. Desde que nuestros primeros padres se separaron de Dios, el corazón humano ha sido en sí mismo completamente malvado, y todos sus frutos han sido malos. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Eclesiastes 8 versículo 11. ¿Dudas de ello? Si lo haces, pregúntate qué sería de un niño si se le dejara solo, sin formación, sin orientación y sin educación. A pesar de todo lo que se hace por los niños, el mal se impone con demasiada frecuencia. La buena semilla debe ser plantada y cuidada, a menudo con esfuerzo y sufrimiento, pero la cosecha será segura. ¿Deseamos el amor de nuestros semejantes en nuestros momentos de prueba? Entonces debemos amarlos cuando más necesitan esa influencia alentadora. ¿Anhelamos la compasión en nuestra pena y dolor? La tendremos si lloramos con los que lloran. Romanos 12 versículo 15. ¿Esperamos cosechar la vida eterna? Entonces no debemos sembrar para la carne o cosecharemos corrupción. Más bien debemos sembrar para el espíritu y entonces la promesa es que cosecharemos sus frutos inmortales. El doctor Thomas Chalmers ha llamado la atención sobre la diferencia entre el acto de sembrar y el acto de cosechar. Obsérvese que una cosa es el acto de entregarse a los deseos de la carne y otra cosa es el acto de prepararse para entregarse a ellos. Cuando un hombre por el impulso de una provocación repentina descarga sus sentimientos resentidos sobre el prójimo que lo ha ofendido, no está en ese momento preparándose para la complacencia de un sentimiento carnal, sino que lo está complaciendo. En ese momento no está sembrando sino cosechando, tal como es, una cosecha de gratificación. Esta distinción puede servir para ayudar a nuestro juicio en la estimación de la impiedad de ciertas personas. Los vagabundos buscadores de placer que se dejan llevar por cualquier impulso y todos aquellos cuyas facultades de disciplina mental están tan debilitadas que se han convertido en esclavos de cualquier propensión, viven en la cosecha perpetua de la gratificación criminal. Una hija cuyo único deleite está en sus rápidas transiciones de una escena de espectáculo mundano a otra, que consume todos los cuidados y llena cada hora con las frivolidades y fascinaciones de su inestable vida social, lleva una vida de la que nada puede imaginarse que sea más opuesta a una vida de preparación para el juicio venidero o la eternidad venidera. Sin embargo, está cosechando en lugar de sembrar. Es otra persona la que reúne el dinero para comprar todas las cosas y es ella quien saborea los frutos de la compra. Es el padre quien siembra. Es el quien está ocupado y ansioso con sus especulaciones, arrugado tal vez por el estrés y convertido en presuntuoso por los años de disgusto absoluto ante los esplendores e insignificancias de la vida de la moda. El padre siembra y cosecha en la vida de su hija. Pintar para la eternidad. Apeles, un artista griego, era conocido por el cuidado que ponía en su trabajo. Cuando alguien le preguntó por qué ponía tanto cuidado respondió, «Porque estoy pintando para la eternidad». Es algo solemne pensar que el futuro será la cosecha del presente, que mi condición en la hora de la muerte puede depender de mis acciones de hoy. La creencia en una vida futura y en un juicio venidero magnifica la importancia del presente. Los asuntos eternos dependen de esto. La oportunidad de sembrar no durará para siempre. Se nos escapa de las manos momento a momento y el futuro solo puede revelar la cosecha de la semilla sembrada ahora. Un escultor le mostró una vez su estudio a un visitante. Estaba lleno de estatuas de dioses. Una era bastante interesante. La cara estaba oculta por el pelo y tenía alas en cada pie. «¿Cómo se llama?» Preguntó el visitante. Oportunidad fue la respuesta. «¿Por qué tiene la cara oculta?» «Porque la gente rara vez la conoce cuando se les acerca». «¿Por qué tiene alas en los pies?» «Porque pronto se va y una vez que se ha ido ya nunca se le puede alcanzar». Es prudente que aprovechemos al máximo las oportunidades que Dios nos ha dado. Depende mucho de nosotros mismos lo que será nuestro futuro. Podemos sembrar para obtener una buena cosecha o podemos hacer como los indios Sioux, que cuando el comisionado de asuntos para los indios de los Estados Unidos les envió una provisión de grano para plantar, se la comieron. La gente sacrifica constantemente su futuro eterno en pos del disfrute pasajero del momento presente. No reconocen o se olvidan de reconocer que el futuro dependerá del presente. Todo lo que hacemos importa. Podemos aprender de esto que no existe un momento desperdiciado en la Tierra. Cuando nos damos cuenta de que cada pensamiento, palabra y acción tiene una influencia eterna y volverá a nosotros de la misma manera que la semilla vuelve en la siega, debemos comprender la responsabilidad de cada pensamiento, palabra y acción, por poco importantes que parezcan en el momento. Tendemos a pasar por alto los resultados que dependen de las cosas pequeñas. La ley de la gravedad fue sugerida por la caída de una manzana. Se dice que hace algunos años un profesor de Harvard trajo a este país algunas polillas gitanas con la esperanza de poder cruzarlas ventajosamente con gusanos de seda. Las polillas se escaparon accidentalmente y se multiplicaron tan enormemente que el estado de Massachusetts tuvo que gastar cientos de miles de dólares tratando de exterminarlas. Cuando Henry Stanley se abría paso a través de las selvas más oscuras de África, los enemigos más formidables con los que se encontró, los que más pérdidas de vidas causaron a su caravana y los que más cerca estuvieron de derrotar por completo a su expedición fueron los hombrecillos de la tribu Wambuti. Dificultaron tanto su expedición que sólo se pudo avanzar muy lentamente por las zonas donde vivían. Estos hombrecitos sólo tenían pequeños arcos y pequeñas flechas que parecían juguetes de niños, pero sobre estas diminutas flechas había una gotita de veneno que mataba a un elefante o a un hombre con la misma rapidez y seguridad que un rifle Winchester. Su defensa era por medio de veneno y trampas. Se deslizaban por la oscuridad del bosque y, esperando en una emboscada, dejaban volar sus mortíferas flechas antes de ser descubiertos. Cavaban zanjas y las cubrían cuidadosamente con hojas. Clavaban púas en el suelo, las cubrían con un veneno mortal y las tapaban. En estas zanjas y en estas púas, hombres y animales pisaban o caían hacia la muerte. Una señora que le escribía a un joven de la marina que era prácticamente un desconocido, pensó, ¿Debo terminar esta carta como lo haría la mayoría de la gente, o debo incluir una palabra de mi maestro? Animando a su corazón por un momento, le escribió y le dijo que su constante cambio de escenario y ubicación era una ilustración adecuada de la palabra de Dios. No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hebreos 13, versículo 14. Temblando, la dobló y la envió. Volvió la respuesta. Muchas gracias por esas amables palabras. Soy huérfano y nadie me ha hablado así desde que mi madre murió hace muchos años. La flecha dio en el blanco y el joven se regocijó poco después en la plenitud de la bendición del Evangelio de la Paz. Un hombre poco conocido predicó un domingo a unas cuantas personas en una capilla metodista del sur de Inglaterra. Entre el público había un chico de 15 años, que había llegado a la capilla por una tormenta de nieve. El hombre tomó como texto estas palabras, Volveos a mí y sed salvos, Isaías 45, versículo 22. Mientras el predicador avanzaba a tropezones como podía, la luz del cielo brilló en el corazón de aquel muchacho. Salió de la capilla salvado y pronto fue conocido como C.H. Spurgeon, el joven predicador que llegó a influir en millones de personas con el Evangelio de Jesucristo. La casa parroquial de Epworth en Inglaterra se incendió una noche y todos los que vivían allí fueron rescatados excepto un niño. El niño se asomó a una ventana y fue llevado a salvo al suelo por dos granjeros, uno de ellos de pie sobre el hombro del otro. El niño era John Wesley. Si quieren darse cuenta de la importancia de ese incidente, si quieren medir las consecuencias de ese rescate, solo tienen que preguntar a los millones de metodistas que consideran a John Wesley como el fundador de su denominación. Uno de un sermón titulado El principio de la cosecha espiritual, predicado por el pastor inglés Frederick W. Robertson, 1816 a 1853, el 15 de diciembre de 1849. Una nota interesante sobre Robertson fue que memorizó todo el Nuevo Testamento tanto en inglés como en griego. Capítulo 2 No te engañes, Dios no puede ser burlado. Que nadie os engañe, Efesios 5 en 6. ¿O le engañaréis como se engaña a un hombre? Job 13 versículo 9 Todos hemos vivido lo suficiente como para saber lo que es ser engañado. Hemos sido engañados por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por nuestros vecinos y por nuestros familiares. Compañeros impíos nos han engañado. En cada momento de la vida hemos sido engañados de una manera u otra. Los falsos maestros se han cruzado en nuestro camino y fingiendo hacernos el bien han envenenado nuestras mentes con el error. Nos han dado esperanzas que han resultado falsas. Eran manzanas de Sodoma, hermosas por fuera, pero llenas de cenizas por dentro. Nos han dicho que no hay Dios ni vida futura ni juicio por venir. Han dicho que toda la gente se salvará, que hay mucho tiempo para arrepentirse y que podemos salvarnos haciendo lo mejor que podamos. El pecado nos ha engañado. Todo pecador está bajo un engaño. El pecado le sale al encuentro alegremente y le ofrece placeres y deleites que no son puros ni duraderos. Durante nuestras reuniones en Boston, un joven entró en el tabernáculo. Miró a su alrededor y pensó para sí que la gente que iba allí, los que tenían negocios, casas cómodas y buenas ropas, eran grandes tontos. Este hombre no tenía nada en el mundo. Era un vagabundo y había entrado allí para calentarse. Pero pensar que las personas que tenían casas venían y pasaban su tiempo escuchando cosas como las que yo predicaba era más de lo que él podía entender. Después de que había estado viniendo allí durante dos semanas, una noche señalé justo donde estaba sentado y le dije, joven no te engañes. Dios usó eso como una flecha en su corazón. Comenzó a pensar en sí mismo. Su mente regresó a la época en que tenía una buena situación en Boston, cuando era un joven que se ganaba bien la vida, cuando tenía una vida cómoda y muchos amigos. Luego miró su condición actual. Todos sus amigos se habían ido, sus ropas se habían ido, su dinero se había ido, y allí estaba, un marginado en esa ciudad. Se dijo a sí mismo, he sido engañado y en esa misma hora Dios lo despertó. Quiso conseguir amigos para que oraran por él, pero como no podía comprar un trozo de papel ni pagar un sello postal, consiguió un viejo trozo de papel sucio, se puso de pie en la calle y escribió una petición para que fuera leída en el tabernáculo. Su petición era que si Dios podía salvar a un pobre hombre perdido como él, entonces él quería ser salvo. Su oración fue respondida. Como en el caso de Nabucodonosor, sus amigos se reunieron de nuevo a su alrededor y el Señor le devolvió su posición en la sociedad. Sus ojos se abrieron para ver cómo había sido engañado. Satanás. ¿Cuánta gente en todo el mundo está siendo engañada por el Dios de este mundo? Se ha afirmado que durante la última guerra franco-alemana, los tamborileros y trompetistas alemanes solían dar a los franceses golpes y llamadas para engañar a sus enemigos. Se ha dicho que los alemanes daban a menudo la orden de alto o cese de fuego y que los soldados franceses eran así colocados en posiciones en las que podían ser abatidos como ganado. Satanás es el archienemigo de nuestras almas y a menudo ha enceguecido nuestra razón y engañado nuestra conciencia con sus mentiras y engaños. A menudo se ha presentado como un ángel de luz. 2 Corintios 11 versículo 14 ocultando su horror bajo un disfraz prestado. Le dice a un joven, vive la vida loca, tu siembra no importa. Hay tiempo suficiente para volverse a Cristo después de envejecer. El joven se entrega a una vida de indulgencias y deseos egoístas bajo la falsa esperanza de que obtendrá satisfacción y será bueno que despierte al engaño antes de que sus apetitos se conviertan en tiranos, arrastrándolo a las profundidades de la necesidad y la desdicha. Satanás promete grandes cosas a sus víctimas en la complacencia de sus lujurias, pero nunca se cumplen las promesas. El placer prometido se convierte en dolor y el cielo prometido en un infierno. Ten cuidado, no sea que Satanás te engañe como engañó a Eva en el principio. No hay verdad en él. Cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8 versículo 44 Nuestros corazones Hemos sido engañados por nuestros propios corazones sobre todo. Todos hemos comprobado la verdad de este versículo bíblico. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17 versículo 9 ¿Cuántas veces hemos dicho que no volveríamos a hacer una determinada cosa y luego vamos y la hacemos otra vez en menos de 24 horas? Una persona puede pensar que ha llegado a lo más profundo, pero descubre que hay más profundidades que no ha alcanzado. ¿Cómo nos sometemos a este autoengaño tan absoluto? El que confía en su propio corazón es un necio, dijo Salomón. Proverbios 28 versículo 26 Martín Lutero dijo una vez que temía más a su propio corazón que al Papa y a todos los cardenales. Muchas esposas han venido a mí llorando y diciendo acerca de sus maridos, Él es bueno de corazón. La verdad es que su corazón es el peor punto de él. Si el corazón fuera bueno, todo lo demás estaría bien. Del corazón salen los asuntos de la vida. Proverbios 4 versículo 23 Jesús dijo Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Marcos 7 versículos 21 y 22 Esa es la declaración de Cristo con respecto al corazón no regenerado. Hace algunos años se expuso en Londres un cuadro extraordinario. Al mirarlo de lejos, parecía que se veía a un monje rezando con las manos juntas y la cabeza inclinada. Sin embargo, cuando te acercabas y examinabas el cuadro más de cerca, veías que en realidad estaba exprimiendo un limón en una ponchera. ¡Qué imagen del corazón humano! Examinado superficialmente, se piensa que el corazón es la sede de todo lo que es bueno y noble y agradable en una persona, pero en realidad hasta que es regenerado por el Espíritu Santo es la sede de toda la corrupción. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz pues sus acciones eran malas. Juan 3 versículo 19 Un rabino judío preguntó una vez a sus eruditos qué era lo mejor que podía tener un hombre para mantenerse en el camino recto. Un erudito dijo que una buena disposición era lo mejor, otro dijo que era un buen compañero, y otro dijo que la sabiduría era lo mejor que podía desear. Por último otro erudito respondió que, en su opinión, lo mejor de todo era un buen corazón. Es cierto, dijo el rabino. Has comprendido todo lo que los demás han dicho. Porque quien tiene un buen corazón tendrá una buena disposición y será un buen compañero y un hombre sabio. Por tanto, que cada uno cultive la sinceridad y la rectitud de corazón en todo momento, y eso le ahorrará abundantes penas. Debemos orar como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 versículo 10 Dios no puede ser burlado. Tenga en cuenta que el Dios de la Biblia nunca ha engañado a nadie, nunca puede engañar a nadie y nunca engañará a nadie. Esa es la diferencia entre el Dios de la Biblia y el Dios de este mundo. El Dios de la Biblia ve y conoce los caminos de los hombres. Él mira dentro de sus corazones. Él conoce sus caminos secretos. Ellos no necesitan tratar de decirle sus secretos o tratar de ocultarle algo. No importa cuán exitosamente podamos engañar o ser engañados por nosotros mismos o por otros, no podemos engañar a Dios. Adán y Eva lo intentaron en el Edén cuando se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del jardín. Génesis 3 versículo 8 Saúl lo intentó cuando dejó con vida a lo mejor de las ovejas y bueyes de los amalecitas con el pretexto de sacrificarlos a Dios. 1 Samuel 15 Ananías y Zafira lo intentaron cuando mintieron al retener parte del precio de la tierra que vendieron. Pedro le dijo a Ananías, ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía? ¿Y después de vendida, no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 5 versículos 3 y 4 La gente lo intenta todos los días. Por alguna razón piensan que se puede burlar a Dios. Como pueden engañar a su pastor, a su empleador y a sus amigos creen que pueden engañar a Dios. Se ponen falsas apariencias, usan palabras vacías, realizan un servicio irreal, ponen excusas ociosas y se entregan a todo tipo de hipocresía, pero no sirve de nada. Dios no puede ser engañado. Él ve la corrupción dentro del sepulcro blanqueado. Advertencia a los cristianos Vale la pena mencionar que Pablo hizo esta advertencia a los cristianos, a los seguidores de Cristo de la Iglesia de Galacia. Después de todo, una persona no se engaña todo el tiempo sobre sus pecados. El borracho se da cuenta en sus momentos de sobriedad de cuál será el resultado si continúa con su vida de alcohol. La pérdida del respeto a sí mismo y de la estima de los amigos, los síntomas que pronto empieza a tener en su cuerpo, como manos inestables y rasgos descoloridos, estos síntomas son la rápida siega de la embriaguez y pueden detectarse fácilmente a medida que maduran. La persona inmoral suele segar el fruto temprano de su pecado en enfermedades del cuerpo, que a menudo son advertencias efectivas para no continuar en un camino tan peligroso. Pero con los llamados pecados respetables es diferente. Una persona puede estar sembrando durante años y ni siquiera darse cuenta de ello. ¿Recuerdas que en la parábola del sembrador algunas semillas cayeron entre espinos, y los espinos brotaron y las ahogaron? Nuestro Maestro exponiendo esta parábola dijo, Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Mateo 13 versículo 22. ¿Quién iba a esperar que este fuera el resultado del mundo o de las riquezas? Se ha dicho que Cristo nunca habló de las riquezas, excepto en palabras de advertencia. Hoy no solemos considerarlas así. Las personas se pisotean unas a otras en la búsqueda de la riqueza. No te engañes. El que pone su corazón en el dinero está sembrando para la carne, y de la carne cosechará corrupción. La adversidad ha matado a sus mil, pero la prosperidad a sus diez mil. ¿Cuál es el valor de esta finca? Le dijo un caballero a otro cuando pasaron frente a una hermosa mansión rodeada de hermosos y fértiles campos. No sé en qué está valorada, pero sé lo que le costó a su último poseedor. ¿Cuánto? Su alma. Un clérigo inglés fue llamado al lecho de muerte de un rico feligrés. Arrodillándose junto al moribundo, el pastor le pidió que le tomara la mano mientras oraba por su fortaleza en esa hora solemne. Pero éste se negó a darle la mano al pastor. Cuando llegó la muerte y bajaron las sábanas, le encontraron las manos rígidas sosteniendo con fuerza la llave de su caja fuerte. Su corazón y su mano se aferraron a sus posesiones hasta el final, pero no pudo llevárselas consigo. Una persona puede ser orgullosa y su pecado puede ser considerado una virtud por algunos hombres. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Ojos altivos y corazón arrogante, eso es pecado. Proverbios 21, versículo 4 Y abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Proverbios 16, versículo 5 Estos son los errores que comete la gente. Llevan una vida respetable y creen que todo está bien. No reconocen la mancha de corrupción en muchos de los objetos más preciados de sus corazones. Aquellos que profesan ser cristianos necesitan especialmente tener cuidado de no ser engañados. Negligencia ¿Cuánto cuidado deberían tener las personas con sus pensamientos, prácticas y sentimientos? La razón del engaño es en su mayor parte la negligencia. La gente no se detiene a examinarse a sí misma, a abrir su corazón y su mente como a la vista de Dios, y a juzgarse por su santísima voluntad. Una persona no necesita pegarse un tiro para suicidarse, solo necesita descuidar los medios adecuados de sustento y pronto morirá. Cuando un enemigo es fuerte y agresivo, el ejército está condenado a una derrota y captura seguras a menos que se mantenga una vigilancia aguda, con cada persona bien despierta en su puesto de trabajo. Se ha observado que en Suiza hay más accidentes en las estaciones de clima agradable que en las tormentosas. La gente es propensa a emprender expediciones que no emprendería en condiciones menos favorables y es menos cuidadosa en su conducta. De la misma manera, el desastre moral y espiritual suele alcanzar a las personas cuando no guardan sus corazones y cuando son descuidados con la tentación. Se vuelven orgullosos y autosuficientes en las épocas de prosperidad, mientras que la adversidad los impulsa a acudir al Dios vivo en busca de guía y consuelo. El doctor Samuel Johnson dijo una vez que la razón de tanto engaño y falsedad en el mundo se debe más al descuido de la verdad que a la mentira intencionada, y por lo tanto hay una gran necesidad de vigilancia continua. Los persas tenían un festival anual en el que mataban a todas las serpientes y criaturas venenosas que podían encontrar, pero luego les permitían pulular tan rápida y libremente como siempre hasta que llegaba de nuevo el festival. Era una mala política. Los pecados, al igual que las serpientes, se reproducen rápidamente y deben ser vigilados constantemente. Nosotros también debemos vigilar por todos lados. Muchas personas han caído precisamente en el momento o el punto en el que se creían más seguras. La mansedumbre de Moisés se ha convertido en un proverbio y sin embargo perdió la tierra prometida porque permitió que los hijos de Israel le provocaran y habló imprudentemente con sus labios. Pedro era el más celoso y desafiante de los discípulos, audaz y franco, y sin embargo se degeneró por poco tiempo en un cobarde mentiroso jurando y escapándose temeroso de una criada. Hay una vieja fábula que cuenta que una cierva con un solo ojo solía pastar cerca del mar. Para estar segura mantenía su ojo ciego hacia el agua, de cuyo lado no esperaba ningún peligro, mientras que con el ojo bueno vigilaba el campo. Algunos hombres, al darse cuenta de esto, tomaron una barca y se acercaron a ella desde el mar y le dispararon. Con su último aliento dijo, ¡Oh! ¡Qué destino tan difícil! ¡Que reciba mi herida de muerte desde ese lado en el que no esperaba ningún daño y estaba a salvo en la parte en la que buscaba más peligro! Deja que el peligro y la necesidad te acerquen a Dios. Él nunca se adormece ni duerme, Salmo 121 versículo 4, y tú estarás a salvo en su custodia. Aférrate a él en la oración. Velad y orad, Mateo 26 versículo 41. El cristianismo no es responsable del engaño. El cristianismo no es responsable del engaño que existe entre sus discípulos profesantes. Se ha utilizado antes el ejemplo de que se podría responsabilizar a la compañía de cruceros cunar del suicidio de un pasajero que saltó por la borda de uno de sus barcos en el mar. Si la persona hubiera permanecido en el barco habría estado a salvo, y si el discípulo se hubiera mantenido fiel a sus principios, nunca habría resultado ser un hipócrita. ¿Hubo alguien más severo en denunciar la hipocresía que Jesucristo? ¿Quieres saber la razón por la que la iglesia se escandaliza de vez en cuando por la exposición de algún miembro destacado de la iglesia o incluso del pastor? No es por su cristianismo sino por su falta de él. Algún pecado secreto ha estado comiendo el corazón del árbol, y en un momento crítico es derribado y se revela su podredumbre. El engaño no puede durar para siempre. Es imposible que el engaño dure para siempre. Abraham Lincoln decía que se puede engañar a toda la gente en algún momento, y aparte de la gente en todo momento, pero no se podrá engañar a toda la gente en todo momento. La muerte descubrirá el engaño si no se ha detectado antes, y la desafortunada víctima estará sin poder engañar en presencia de un Dios que no puede ser burlado. Dos esta cita es del libro Precious Remedies Against Satans de Vices, Remedios preciosos contra las artimañas de Satanás, y S.B.N. 10-085-15-10027 escrito por el pastor y autor puritano no conformista Thomas Brooks, 1608-1680. La cita es similar a la de 1 Samuel 18 en 7, Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles. Capítulo 3 Cuando un hombre siembra espera segar. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5 versículo 7 Observa estas cuatro cosas sobre la siembra y la siega. Una persona espera segar cuando siembra. Espera segar la misma clase de semilla que siembra. Espera segar más de lo que siembra. El desconocimiento de la clase de semilla no supone ninguna diferencia. En primer lugar, cuando una persona siembra espera segar. Si un agricultor siguiera sembrando primavera tras primavera y nunca segara en el otoño, se podría decir que no es muy sabio y que podría estar loco. En cambio, un buen agricultor siempre espera el momento en que segará la recompensa de su trabajo. Nunca espera que la semilla que ha sembrado se pierda. Un joven que realiza un largo aprendizaje de algún oficio o profesión espera recoger finalmente el fruto de todos esos años de paciente trabajo y formación. Pregúntale a un ingeniero por qué trabaja tan duro durante cinco, seis o siete años en el empeño de aprender su profesión. Responde que está esperando el momento de la siega, cuando se gane su fortuna y su reputación. El abogado estudia mucho y con ahínco, pero también anticipa el momento en que tendrá muchos clientes y se verá recompensado por su esfuerzo. Un gran número de estudiantes de medicina tienen dificultades para mantenerse mientras están en la universidad. Sin embargo, en cuanto obtienen sus diplomas y se convierten en médicos, esperan que se acerque el momento de la siega. Para eso han trabajado. Algunas cosechas maduran casi de inmediato, pero en general, en el mundo natural, nos encontramos con que hay un cierto retraso antes de que la semilla llegue a la madurez. Sin embargo, está creciendo todo el tiempo. Primero, el pequeño brote verde irrumpe en la tierra. Luego vemos la hoja, la mazorca y finalmente el maíz completo en la mazorca. El agricultor no se siente decepcionado porque todas sus cosechas no surjan en una noche como las setas. Espera con paciencia, sabiendo que el momento de la siega llegará a su debido tiempo. Lo mismo ocurre con la cosecha de nuestras acciones. Pocas personas, si es que hay alguna, se entregarían al pecado si no esperaran obtener placer de él. Un borracho no bebe por el mero hecho de beber, sino con la esperanza de disfrutar en el presente. Un ladrón no roba por el mero hecho de robar, sino por el deseo de obtener una ganancia. Lo mismo ocurre con el hombre bueno. No hace sacrificios por el mero hecho de sacrificarse, sino porque al hacerlo espera hacer el bien y ayudar a los demás. Todas estas cosas son medios para conseguir un fin. Siempre hay una expectativa de cosecha. La certeza de la siega. El texto quiere que esperemos la certeza de la cosecha. Todo lo que el hombre siembre eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Sabemos lo que es tener un fracaso en los cultivos, pero tal fracaso no es posible en el mundo espiritual. En el mundo físico, la tierra húmeda puede pudrir la semilla, las heladas pueden afectar los primeros brotes, o el tiempo puede resultar demasiado húmedo o demasiado seco para que los cultivos maduren, pero ninguna de estas cosas ocurre para impedir la cosecha de nuestras acciones. La Biblia nos dice que Dios dará a cada hombre según sus obras. Más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Romanos 2, versículos 5 a 8. ¿Cuánto cuidado debemos tener con nuestras acciones en todos los ámbitos de nuestro ser, físico, moral e intelectual? Los actos que realizamos, las palabras que pronunciamos y los pensamientos que albergamos quedan registrados y tendrán su justa recompensa, pues Dios no hace acepción de personas. No hay que olvidar que la cosecha es una consecuencia necesaria de la siembra. Se ha dicho que Dios no es una especie de tirano moral, como se le considera tan a menudo. No se sienta en un trono para imponer castigos a las acciones particulares que se someten a juicio. Él ha establecido ciertas leyes, de las cuales la ley de la siembra y la siega es una, y el castigo es el resultado natural del pecado. No hay escapatoria. Hay que aceptarlo y afrontarlo. Aunque otros tengan que segar contigo, nadie puede segar por ti. El texto enseña además que la cosecha es de dos tipos. Hay dos y solo dos direcciones a las que conduce la ley. Uno, sembrar en la carne y una cosecha de corrupción, o dos, sembrar en el espíritu y una cosecha de vida eterna. Sembrar para la carne. Sembrar para la carne no significa simplemente cuidar adecuadamente el cuerpo. El cuerpo fue hecho a la imagen de Dios, y el cuerpo de un creyente es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que el cuidado apropiado del cuerpo es agradable a Dios. Sembrar para la carne se refiere más bien a ceder a los deseos del cuerpo, complaciéndolo, proporcionando gratificación a sus deseos ilícitos a expensas del alma, y complaciendo las tendencias animales que son pecaminosas en su exceso. Sembrar para la carne es esparcir las semillas del egoísmo, que siempre produce una cosecha de corrupción. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Romanos 7, versículo 5. ¿Qué dice Pablo que son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5, versículos 19 a 21. Estuve en la Exposición de París en 1867 y me fijé en un pequeño cuadro al óleo de unos 30 centímetros cuadrados. La cara allí era la más horrible que jamás hubiera visto. En el papel pegado al lado de la pintura estaban las palabras, sembrando la cizaña, y la cara parecía más la de un demonio que la de un hombre. Mientras sembraba la cizaña surgían serpientes y reptiles que se arrastraban por su cuerpo. Alrededor había bosques con lobos y otros animales merodeando. He visto esa imagen muchas veces desde entonces. El tiempo de la siega se acerca. Si siembras para la carne entonces vas a segar de la carne. Si siembras para el viento vas a segar tempestades. O seas 8, versículo 7. Sin embargo, no debe pensarse que la indulgencia en los pecados más evidentes es la única forma de sembrar para la carne. Todo deseo y toda acción que no tenga a Dios como fin y objeto es semilla sembrada para la carne. Si alguien está sembrando para obtener una cosecha de dinero o fama, está sembrando para la carne y segará corrupción, tan ciertamente como el mentiroso y el adúltero. Por muy educada, refinada y respetable que sea la semilla y por mucho que se parezca a la buena semilla, su verdadera naturaleza saldrá a la luz y la contaminación de la corrupción caerá sobre ella. ¿Cuán insensatos son los esfuerzos de tantas personas en vista de este juicio? Mucha gente sacrificará su tiempo, su salud e incluso su carácter por el dinero. ¿Qué gana? Corrupción, algo que no es eterno y que no tiene las cualidades de la vida eterna. El apóstol Juan dijo, El mundo pasa y también sus pasiones. 1 Juan 2, versículo 17. Y Pedro nos dice, Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor. 1 Pedro 1, versículo 24. Ninguna de estas cosas carnales tiene sus raíces en lo eterno. Puede que incluso las sobrevivas en tu corta vida. No hay un puente. La gente comete el error de sembrar para la carne mientras piensa que segará la cosecha del espíritu. Por otro lado, siembran para el espíritu y se decepcionan cuando no recogen una cosecha mundana. Un profesor de la escuela dominical había estado contando a su clase la parábola del hombre rico y Lázaro. Preguntó, ¿qué prefiere ser, el hombre rico o Lázaro? Un niño respondió, Prefiero ser el hombre rico mientras viva y Lázaro cuando muera. Eso no puede ser. Es carne y corrupción o espíritu y vida eterna. No hay puente de uno a otro. La semilla que se siembra para una cosecha espiritual no tiene ninguna tendencia a producir bienestar terrenal. Cristo declaró, Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo 5, versículos 4 a 8. Puedes ver la santa visión del Todopoderoso, la plenitud de la justicia y el consuelo divino. Aquí no hay nada terrenal. Son resultados espirituales para el trabajo espiritual. No se dice que los puros de corazón se enriquecerán, o que los que tienen hambre y sed de justicia se saciarán de pan, sino que se llenarán de justicia, o que los que lloran se levantarán en la vida y serán famosos. Cada departamento tiene su propia cosecha apropiada reservada exclusivamente para su propio método de siembra. Cada cosa obtiene su propia cosecha, cada acto tiene su propia recompensa. Antes de codiciar el disfrute que otro posee, hay que calcular el costo con el que se obtuvo. Por ejemplo, el empresario cristiano se queja de que su honestidad es un obstáculo para su éxito, que la marea de dinero se derrama a las puertas de su vecino menos honesto mientras él mismo espera durante horas sin ninguna venta. Hermano mío, ¿crees que Dios va a recompensar el honor, la integridad y la santidad con las recompensas de este mundo? ¿Crees que Él va a recompensar la excelencia espiritual con dinero y fama? Considera el precio que el hombre ha pagado por su éxito mundano. Tal vez vergüenza mental y deshonra interior. Sus anuncios son todos engañosos, el trato que da a sus empleados es tiránico, y sus precios baratos son posibles gracias a un material inferior. Si siembras la semilla de ese hombre, recogerás la cosecha de ese hombre. El dinero puede venir a ti si engañas, mientes y eres deshonesto en lo que dices, pero si el precio es demasiado alto y te aseguro que lo es, deja que Él tenga su cosecha y tú tendrás la tuya, una conciencia limpia, una mente pura y rectitud por dentro y por fuera. Renunciarás a eso por la cosecha de la persona mundana. Sembrar para el Espíritu Sembrar para el Espíritu implica negar el yo, resistir el mal, obedecer al Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Sembramos para el Espíritu cuando utilizamos nuestras habilidades y medios para hacer avanzar las cosas espirituales. Sembramos para el Espíritu cuando apoyamos y animamos a los que están extendiendo la influencia del Espíritu. Sembramos para el Espíritu cuando crucificamos la carne y todos sus deseos, y cuando nos sometemos a Él como una vez nos sometimos a la carne. Un rabino judío dijo una vez, hay en cada persona dos impulsos, el bueno y el malo. El que cede sus impulsos malos a Dios ofrece el mejor sacrificio. El fruto de esta siembra es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, versículos 22 a 24. En este mundo, la cosecha es el crecimiento del carácter, un mayor respeto y una mayor utilidad para los demás. En el otro mundo, la cosecha es la aceptación por parte de Dios y la vida eterna. Entre las últimas palabras registradas de William Lloyd Garrison en sus discursos públicos en Inglaterra se encuentran éstas. Comencé mi defensa de la causa contra la esclavitud en los estados del norte de América en medio de ladrillos y huevos podridos, y la terminé en el suelo de Carolina del Sur casi literalmente enterrado bajo las coronas de flores que me lanzaron sus siervos liberados. Un joven fue contratado por una gran empresa de la ciudad de Nueva York durante la última guerra civil para negociar con cierto grupo un cargamento de granos dañados. Los frijoles se compraron, se entregaron y se extendieron en el piso superior del edificio ocupado por la empresa. Se emplearon hombres para darles la vuelta y rociarlos con una solución de sosa con el fin de mejorar su aspecto y hacerlas más vendibles. A continuación se compró un gran cargamento de frijoles de buena calidad. Una parte de los granos buenos se colocó primero en barriles y luego los barriles se llenaron casi por completo con los malos. A continuación se volvieron a colocar las buenas en la parte superior y se cerraron los barriles. El patrón marcó los barriles, frijoles, A1. El empleado vio y preguntó. «¿Cree usted, señor, que es correcto marcar estos frijoles A1?» El empresario replicó bruscamente. «¿Es acaso usted el jefe de la empresa?» El empleado no dijo nada más. Continuaron con el proceso de colocar los frijoles en barriles. Cuando todo estuvo listo los frijoles, muchos cientos de barriles se pusieron a la venta. En la oficina, los ejemplares de mejor calidad se exhibieron a los potenciales compradores. Más tarde entró un comprador astuto. Nadie es tan astuto en los negocios como para no encontrarse a menudo con su igual. Examinó las muestras en la oficina, preguntó el precio y luego pidió ver la mercancía a granel. Se ordenó al empleado que acompañara al comprador al almacén superior y le mostrara la mercancía. Se le mostró un barril abierto, aparentemente de la misma calidad que el de la muestra. El comprador le dijo entonces al empleado. «Joven, las muestras de frijoles que me han mostrado son de primera calidad y es imposible comprar frijoles en cualquier lugar del mercado por el precio que usted los ofrece. Aquí hay algo que no está bien. Dígame, estos frijoles son de la misma calidad en todo el barril que las que aparecen en la parte superior». El empleado se encontró ahora en una posición difícil. Pensó, «¿Debo mentir por mi patrón como sin duda quiere que lo haga o debo decir la verdad sin importar el resultado?» Se decidió por la verdad y dijo, «No, señor. No lo son». Entonces dijo el cliente «No los quiero» y se fue. El empleado entró en la oficina. El empresario le preguntó, «¿Le has vendido a ese hombre esos frijoles?» Respondió, «No, señor. ¿Por qué no?» «Bueno, señor, el hombre me preguntó si esos frijoles eran de la misma calidad en todo el barril como en la parte superior. Le dije que no lo eran». Entonces dijo, «No los quiero» y se fue. «Ve a la caja», le dijo el patrón, «y cobra tu despido, ya no te queremos». Recibió su paga y salió de la oficina, regocijándose de no haber mentido con el fin de ayudar a la codicia deshonesta y beneficiar a un empleador sin principios. Tres semanas después, la empresa mandó llamar al joven empleado y le pidió que volviera a trabajar para ellos. Le ofrecieron 300 dólares más al año como salario de lo que le habían dado antes. De este modo, su honestidad y veracidad fueron recompensadas. La empresa sabía y sentía que el hombre tenía razón, aunque aparentemente habían perdido mucho dinero por su honestidad. Querían tenerlo de nuevo en su empleo, porque sabían que podían confiar en él y que nunca sufrirían por el fraude o engaño. Sabían que sus intereses financieros estarían a salvo bajo su custodia. Respetaban y honraban a aquel joven. La lección de paciencia. Aprendamos la lección de paciencia. «Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía». Santiago 5, versículo 7. La demora no significa necesariamente la negación. Con demasiada frecuencia, una generación es la que siembra y otra tiene que segar. El Señor es un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5, versículo 9. En los primeros años de la existencia de Israel como nación, Dios les ordenó dar descanso a la tierra de Canaán cada siete años. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Éxodo 23, versículos 10 a 11. Desde el momento en que Saúl fue ungido como rey, esta ley no fue observada. Después de 490 años, Dios entregó a la nación en cautiverio por 70 años. Durante este periodo la tierra tuvo 70 años sabáticos de descanso para compensar los años de descanso de los que había sido privada. Los primeros israelitas sembraron la amarga semilla de la desobediencia y sus descendientes tuvieron que recoger la cosecha en el exilio y el cautiverio. Un importante cirujano realizó un día una operación crítica ante su clase. La operación fue un éxito por lo que respecta a su parte. Sin embargo, se dirigió a la clase y dijo, hace seis años una forma de vida sabia podría haber evitado esta enfermedad. Hace dos años una operación segura y sencilla podría haberla curado. Hoy hemos hecho lo mejor que hemos podido en este caso, pero la naturaleza tendrá la última palabra. No siempre revoca sus sentencias de muerte. Al día siguiente el paciente murió cosechando el fruto de sus excesos. Paul dice, no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos segaremos. Gálatas 6 versículo 9. En una charla con un entrevistador Thomas Edison predicó inconscientemente un poderoso sermón sobre la perseverancia y la paciencia. Describió sus repetidos esfuerzos para hacer que el fonógrafo reprodujera el sonido aspirado y luego añadió, de 18 a 20 horas al día durante los últimos siete meses he trabajado solamente en la palabra especia. Decía en el fonógrafo especia, 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 pero el instrumento respondía epecia, pecia, pecia. Era suficiente para volverse loco. Pero me mantuve firme y lo he logrado. Daniel Webster recibió un caso de seguros cuando era un joven abogado en Portsmouth, New Hampshire. Solo se trataba de una pequeña cantidad de dinero y lo único que se prometía eran unos honorarios de 20 dólares. Webster se dio cuenta de que, para hacer justicia a su cliente, tendría que viajar a Boston para consultar la biblioteca jurídica. Utilizaría todo el dinero al ir allí y no recibiría una compensación adecuada por el tiempo que pasara allí, pero estaba decidido a hacerlo lo mejor posible, cueste lo que cueste. Así que Webster fue a Boston, consultó la ley y ganó el caso. Años más tarde, Webster, que entre tanto se había hecho famoso, estaba de paso por Nueva York. Ese día debía juzgarse un importante caso de seguros y uno de los abogados había enfermado repentinamente. El dinero no era problema y se le rogó a Webster que nombrara sus condiciones y dirigiera el caso. Les dije, dijo el señor Webster, que era absurdo esperar que preparara un argumento legal con solo unas horas de antelación. Sin embargo, insistieron en que mirara los papeles y finalmente accedía a hacerlo. Era de nuevo mi viejo caso de los 20 dólares y como nunca olvido nada, tenía todas las autoridades al alcance de la mano. El tribunal sabía que no había tenido tiempo de prepararse y se quedaron asombrados de la amplitud de los argumentos de mi caso. Así que, como ven, aquel viaje a Boston me fue recompensado con creces tanto en fama como en dinero. La moraleja es que el buen trabajo se ve recompensado al final. Dos hombres buscaban oro en California. Trabajaron durante mucho tiempo y no consiguieron nada. Por fin, uno de ellos tiró sus herramientas y dijo, me iré de aquí antes de que nos muramos de hambre y se marchó. La paciencia de su compañero se vio recompensada al día siguiente cuando encontró una pepita que le sirvió de sustento hasta que hizo una fortuna. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su vida con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no le irá bien al impío ni alargará sus días como una sombra porque no teme ante la presencia de Dios. Eclesiastes 8 versículos 11 a 13. La idea de que algo nunca saldrá a la luz porque se hace en la oscuridad es fatal. Dios dice que saldrá a la luz. Es una tontería que alguien que ha cubierto sus pecados piense que no serán descubiertos y que no habrá un juicio final. Mira a los hijos de Jacob. Vendieron a José y engañaron a su padre. Pasaron 20 largos años y su pecado lo siguió hasta Egipto porque dijeron verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Génesis 42 versículo 21. La hora de la siega había llegado por fin para aquellos diez muchachos que vendieron a su hermano. Una vez estaba predicando en Chicago y se me acercó una mujer que estaba casi fuera de sí. Hay algunas personas que se burlan de las reuniones religiosas y dicen que la religión vuelve loca a la gente. Es el pecado lo que vuelve loca a la gente. Es la falta de Cristo lo que hunde a la gente en la desesperación. Esta mujer tenía una familia de niños. Uno de sus vecinos había muerto y su marido había traído a casa a un niño pequeño. Ella dijo no quiero al niño pero su marido le dijo tienes que aceptarlo y cuidarlo. Ella contestó que ya tenía suficiente con sus propios hijos y le dijo a su marido que se llevara a ese niño pero él no quiso. Confesó que trató de hacer pasar hambre al niño pero que éste seguía allí. Una noche lloró toda la noche. Supongo que quería comida. Al final cogió la ropa la tiró por encima del niño y lo asfixió. Nadie la vio hacerlo. Nadie supo nada de ello. El niño fue enterrado. Habían pasado años pero ella dijo oigo la voz de ese niño día y noche. Me ha vuelto casi loca. Nadie vio el acto pero Dios lo había visto y esta consecuencia fue la retribución. No hace falta ir a la Biblia para descubrirlo. La historia está llena de estas cosas. 3. La Exposition Universal Exposición Internacional de 1867 fue la mayor feria mundial. Millones de personas asistieron a esta feria que celebraba los logros científicos e industriales y contenía más de 50.000 exposiciones. Capítulo 4 Esperamos segar lo mismo que sembramos y produjo la tierra vegetación hierbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Génesis 1 versículo 12 ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7 versículo 16 Porque si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne viviréis. Romanos 8 versículo 13 Si te dijera que el año pasado planté 10 hectáreas de trigo y salieron sandías o que sembré pepinos y recogí nabos no lo creerías. Es una ley fija que se cosecha la misma clase de semilla que se siembra. Siembra trigo y segarás trigo. Siembra una bellota y crecerá un roble. Siembra un pequeño olmo y con el tiempo tendrás un gran olmo. Un día el amo de Lucman un escritor oriental de fábulas le dijo ve a ese campo y siembra cebada. Lucman sembró avena en su lugar. En el momento de la cosecha su amo fue al campo y vio cómo brotaba la avena verde. Le preguntó a Lucman ¿no te dije que sembraras cebada aquí? ¿Por qué entonces has sembrado avena? Respondió sembré avena con la esperanza de que creciera cebada. Su amo le dijo ¿qué tontería es esta? ¿Has oído alguna vez algo así? Lucman respondió tú mismo estás sembrando constantemente las semillas del mal en el campo del mundo y sin embargo esperas cosechar los frutos de la virtud en el día de la resurrección. Por eso también pensé que podría obtener cebada sembrando avena. El amo se avergonzó de la respuesta y concedió la libertad a Lucman. Lo semejante produce lo semejante en la vegetación y lo semejante produce lo semejante en el trabajo. Si un hombre ha aprendido el oficio de carpintero no espera destacar como relojero. Si ha trabajado duro para adquirir conocimientos de derecho no espera practicar la medicina para ganarse la vida. La gente espera cosechar en la misma línea que ha aprendido. Esta ley es tan cierta en el reino de Dios como en el reino del hombre. Es tan cierta en el mundo espiritual como en el mundo natural. Al sembrar cizaña voy a segar cizaña. Si siembro una mentira voy a segar mentiras. Si siembro adulterio voy a segar adúlteros. Si siembro whisky voy a cosechar borrachos. No puedes borrar esta ley porque siempre está en vigor. Ninguna otra verdad en la Biblia es más firme. Supongamos que un vecino al que no quiero ver viene a mi casa y le digo a mi hijo que le diga que estoy fuera de la ciudad. Mi hijo va a la puerta y miente a mi vecino. No pasarán seis meses antes de que mi hijo me mienta. Yo segaré esa mentira. Un hombre me preguntó hace algún tiempo ¿por qué no podemos conseguir empleados honestos hoy en día? Le contesté No lo sé pero tal vez se me ocurra una razón. Cuando los comerciantes enseñan a los empleados a decir que la mercancía es toda de lana cuando es mitad de algodón o cuando enseñan a sus vendedores a decir medias verdades o a exagerar para hacer una venta no tendrás empleados honestos. Mientras los comerciantes enseñen a sus empleados a mentir y a tergiversar tendrán empleados deshonestos. Los comerciantes deshonestos hacen empleados deshonestos. No estoy hablando de ficción estoy hablando de la verdad. No es un poema imaginativo sino una prosa sincera. Una persona debe segar el mismo tipo de semilla que siembra. Este es un argumento tremendo contra la venta de alcohol. Incluso si dejamos de lado los aspectos de abstinencia y religiosos de la cuestión del alcohol nadie en la tierra puede permitirse vender bebidas fuertes. Si yo le vendo alcohol a tu hijo y lo emborracho alguien puede venderle alcohol a mi hijo y emborracharlo. Todos los que venden alcohol tienen un hijo borracho o un hermano borracho o algún pariente borracho. ¿Dónde están los hijos de los vendedores de alcohol? ¿Con quién están casadas sus hijas? Miren a su alrededor y vean si pueden encontrar a un hombre que lleve 20 años en ese negocio que no tenga un esqueleto en su propia familia. Una vez lancé ese reto y un hombre me dijo al día siguiente no estuve no estuve en su reunión de anoche pero tengo entendido que usted hizo la asombrosa afirmación de que ningún hombre podía llevar 20 años en el negocio del alcohol que no tuviera la maldición en su propia familia. Sí dije lo hice no es cierto dijo y quiero que te retractes mi padre vendía alcohol y yo vendo alcohol y la maldición nunca ha llegado a la familia de mi padre ni a la mía. Le dije ¿qué? ¿dos generaciones vendiendo esa cosa infernal y la maldición nunca ha llegado a la familia? Lo investigaré y si encuentro que estoy equivocado haré la rectificación tan públicamente como hice la declaración había dos ciudadanos prominentes del pueblo en la sala y noté una expresión extraña en sus rostros mientras el hombre hablaba. Cuando se fue uno de los hombres dijo ¿sabe usted señor Moody que el propio hermano de ese hombre era un borracho y se suicidó hace unas semanas? Dejó una viuda con siete hijos ahora están bajo su techo él mismo era un terrible borracho hasta que el shock del suicidio de su hermano lo curó. No sé cómo se puede explicar esto a menos que pensara que su hermano no era un pariente. Tal vez él era una especie de Caín preguntándose ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4 versículo 9 Cuando era pastor de una iglesia en Chicago estábamos tratando de alcanzar a los obreros de las fábricas para Cristo. Me decían ven a la fábrica a la hora de la cena y te daremos la oportunidad de hablar. Yo les preguntaba ¿por qué no vienen a la iglesia? Oh, me decían allí lo tienes todo a tu manera y no podemos responderte pero ven a la fábrica y te plantearemos algunas preguntas. Así que fui y me lo pusieron bastante difícil a veces. Uno de los personajes bíblicos favoritos que sacaron a relucir fue Jacob. Muchas veces me han dicho los hombres ¿crees que Jacob era un santo o no? Era un gran bribón. Muchos han dicho que pensaban que Jacob no era tan bueno como Esau. Fíjate en lo que lees en la Biblia. El Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Oseas 12 versículo 2. Esta ley de retribución va a lo largo de su vida. Aunque era amigo de Dios, pariente de Abraham y tercero en la línea del pacto, Dios hizo que Jacob segara la misma clase de semilla que sembró. Alguien ha dicho que los problemas de Jacob estaban uniformemente calculados para traer a su memoria la imagen, así como el castigo de sus faltas. Cuando Isaac en su vejez quiso un poco de carne de venado y envió a Esau a buscarla, Jacob se escabulló y tomó una cabra del rebaño de su padre y su madre Rebeca la cocinó. Jacob se lo llevó a su viejo y ciego padre y le dijo que era Esau. El anciano reconoció la voz de Jacob pero este con mucha astucia se había puesto la piel del chivo en las manos y en el cuello para que el anciano lo palpara y dijera la voz es la voz de Jacob pero las manos son las manos de Esau. Génesis 27 versículo 22 Consiguió la bendición de la primogenitura de su hermano con esta mentira pero pagó por ella diez mil veces más de lo que valía. El que roba mi cartera roba basura. El que me roba la cartera sufre más que yo. Cuando Jacob se hizo anciano vivía en la continua sospecha de que sus hijos le engañaban. El pecado de engañar a su propio padre dio sus frutos. Jacob fue el gran perdedor en esta transacción. Cuando Esaú regresó Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Entonces Dios salió a su encuentro en Betel y aquí el Señor estaba sobre ella la escalera y dijo yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Génesis 28 versículos 13 y 15 La gente leerá ese punto de la vida de Jacob y dirá no quiero tener nada más que ver con un Dios que tratará con gracia a un hombre que ha hecho algo tan despreciable. Amigo mío aguanta síguelo a Padan Aram estuvo allí 20 años y durante ese tiempo le cambiaron el sueldo 10 veces. Trabajó 7 años para la encantadora Raquel y luego fue engañado para casarse con la hermana de Raquel Lea. Jacob había obtenido la bendición del primogénito mediante el engaño pero Labán se lo recordó sarcásticamente. No se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Génesis 29 versículo 26 Jacob aprendió que Labán podía hacer un trato tan astuto como él. Dondequiera que encuentres a un hombre sagaz y astuto siempre encontrarás que atrae a la misma clase de gente a su alrededor y que el que engaña será el mismo engañado. La misma calaña en manada se apaña o las aves de un mismo plumaje se juntan. Los blasfemos se juntan y los sagaces y astutos se juntan. Jacob encontró en Labán justamente un hombre como él. Era cortado con la misma tijera. Mira un poco más allá. Jacob tenía doce hijos pero quería a José y a Benjamín más que a los demás porque eran hijos de su amada Raquel. Tenía predilección por José y mandó hacer una túnica de muchos colores para él. El favoritismo hace surgir al viejo Adán en cualquier familia. Una mañana José en la inocencia de su corazón contó un sueño que había tenido en el que su padre y todos sus hermanos se habían inclinado ante él. Entonces sus hermanos comenzaron a planear para sacarlo del camino y cuando su padre lo mandó a buscar cuando estaban cuidando los rebaños se dijeron matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos una fiera lo devoró. Génesis 37 versículo 20 Más tarde lo vendieron tomaron su túnica de muchos colores y la mojaron en la sangre de una cabra. Llevaron esa túnica a su padre y le dijeron encontramos esto te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Génesis 37 versículo 32 Jacob sabía que era la túnica de José y dijo es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Génesis 37 versículo 33 Obsérvese que Jacob engañó a su padre con la piel de una cabra y sus hijos lo engañaron con la sangre de una cabra. Jacob mintió a su padre y sus hijos le mintieron a él. La mentira volvió a casa. Toda mentira está destinada a volver a ti. No puedes cavar una tumba tan profunda como para que la mentira no resucite. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Números 32 versículo 23 Puedes pensar que eres muy astuto y sabio y que puedes planear y encubrir pero es el decreto del alto cielo que ningún pecado será encubierto. Dios lo descubrirá. Puedes estar seguro de que tu pecado te descubrirá. No puedes engañar al Todopoderoso. Jacob lo descubrió. Tuvo que cosechar lo que sembró. Mira a David una vez más. Un hombre me dijo hace algunos años ¿no crees que David cayó tan bajo como Saúl? Sí, cayó más bajo porque Dios lo había levantado más alto. La diferencia es que cuando Saúl cayó no hubo señales de arrepentimiento pero cuando David cayó un grito salió de su corazón roto y hubo verdadero arrepentimiento. Nadie en toda la Escritura se elevó tan alto y cayó tan bajo como David. Dios lo sacó del redil y lo puso en el trono. Le dio riquezas y tierras en abundancia. Estaba en un pináculo de gloria y era amado y honrado entre los hombres. Pero un día recuerdas David estaba caminando sobre el techo de la casa del rey cuando vio a Bethsabé y la deseó y cometió el horrible pecado del adulterio. Luego para encubrir ese pecado emborrachó al marido de Bethsabé y lo hizo asesinar. El Señor Dios declaró de tu misma casa levantaré el mal contra ti 2 Samuel 12 versículo 11 y la espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12 versículo 10 El hijo de David Amnón cometió entonces adulterio con la propia hija de David. El hijo de David Absalón hizo una fiesta para Amnón y lo hizo asesinar. Poco después Absalón llegó con un ejército para expulsar de la ciudad y del trono a su propio padre David y cometió adulterio públicamente con las concubinas de David en el tejado de la casa del rey. Si Dios no hubiera estado gobernando Absalón habría matado a su padre. David sembró adulterio y lo cosechó en su propia familia. Sembró el asesinato y lo cosechó en su propia familia. Creo que lo que provocó el amargo grito del corazón de ese padre Hijo mío Absalón Hijo mío Hijo mío Absalón ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón Hijo mío Hijo mío 2 Samuel 18 versículo 33 era el hecho de que estos eran los resultados de su propio pecado. Desde el momento en que David cayó en ese pecado con la esposa de Urias hasta que bajó a su tumba fue una oleada tras otra rodando sobre él. Si Dios no pasó por alto lo de David ¿crees que nos perdonará a nosotros si caemos en el pecado y no confesamos y nos apartamos de nuestros pecados? Si alguna vez alguien tuvo la oportunidad de encubrir sus pecados fue David. Ningún juez jurado se atrevió a pronunciar un juicio contra él. El acto pecaminoso fue encubierto pero su pecado lo descubrió. Natán fue enviado a cruzarse en su camino y este joven Natán se te aparecerá algún día. Algún mensajero te golpeará en el camino si no te arrepientes y te alejas de tus pecados. Amigo mío ¿por qué no invocas a Dios ahora como lo hizo David cuando recapacitó sobre sí mismo? Haz la misma oración. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar por tener esa oración? ¿Por qué no te pones de rodillas ahora y oras? La oración de David pidiendo perdón. Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre oh Dios Dios de mi salvación entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios oh Señor para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sion edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Salmo 51 Ejemplos de la historia Puedes afirmar que no crees en la Biblia. Entonces mira la historia y ve si esta ley de segar lo que se siembra no es cierta. Magencio construyó un falso puente para ahogar a Constantino pero él mismo se ahogó. Bayaset fue transportado por Tamerlán en una jaula de hierro que tenía destinada a Tamerlán. Maximino le sacó los ojos a miles de cristianos pero poco después estalló entre su pueblo una temible enfermedad de los ojos de la que él mismo murió con gran agonía. Valente hizo que unos 80 cristianos fueran enviados al mar en un barco y quemados vivos. Fue derrotado por los godos y huyó a una casa de campo donde fue quemado vivo. Alejandro VI fue envenenado por el vino que había preparado para otro. Enrique III de Francia fue apuñalado en la misma cámara en la que había ayudado a idear la cruel masacre de los protestantes franceses. María Antonieta que se dirigía a la catedral de Notre Dame para celebrar su boda ordenó a los soldados que sacaran a todos los mendigos lisiados y personas vestidas con harapos de la fila de la procesión. Ella no podía soportar la visión de estos miserables. Poco después atada en el carro del verdugo cabalgaba hacia el lugar de la ejecución en medio de una multitud que la contemplaba con el corazón frío como el hielo y duro como el granito. Cuando le preguntaron a Fuyon cómo iba a vivir el populacho hambriento dijo que coman hierba. Después la turba enloquecida de rabia lo atrapó en las calles de París lo colgó clavó su cabeza en una estaca y le llenó la boca de hierba. Capítulo 5 Se siega más de lo que se siembra y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto algunas semillas a ciento por uno otras a sesenta y otras a treinta. Mateo 13 versículo 8 Los españoles tienen este proverbio siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Si siembro una planta espero cosechar diez o veinte plantas. Puedo sembrar en un día lo que tardarán diez hombres en cosechar. He oído hablar de un tipo de frijol que se reproduce mil veces. Se dice que un cardo que voló desde la cubierta de un barco cubrió de cardos toda la superficie de una isla de los mares del sur. Un roble brota de una bellota y el poderoso río Mississippi nace de un pequeño manantial. Un vaso de whisky puede llevar a la muerte a un borracho. Una mentira puede arruinar la carrera de un hombre. Un error en la juventud puede seguir a una persona durante toda su vida. Alguien ha dicho que muchos cristianos pasan la mitad de su tiempo tratando de contener los brotes de la semilla que sembraron en sus días de juventud. A menos que se mantenga bajo control, el deseo de beber se convertirá en una sed que consume. El deseo del juego y apuestas se convertirá en una pasión irresistible por las apuestas. Abraham entregó a su único hijo por orden de Dios y como fruto de ese acto de obediencia Dios le dio una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Jacob dijo una mentira y sus diez hijos volvieron con su mentira multiplicada por diez. Durante veinte años Jacob lloró a José suponiendo que estaba muerto. No me cabe duda de que noche tras noche lloraba por José y en sus sueños veía al muchacho despedazado y oía sus gritos de auxilio. Tardó mucho tiempo en segar su cosecha. Israel murmuró contra Dios por el informe de la tierra de Canaán que trajeron los espías. ¿No tuvieron que recoger una cosecha multiplicada como resultado? Escucha lo que el Señor les dice. Según el número de los días que reconocisteis la tierra cuarenta días por cada día llevaréis vuestra culpa un año hasta cuarenta años y conoceréis mi enemistad. Números 14 versículo 34 Cuando una vez hablé en una reunión de que el hombre tenía que segar más de lo que sembraba un hombre frente a mí bajó la cabeza y sollozó en voz alta. Después de la reunión un amigo se acercó a él y le preguntó ¿Cuál es tu problema? Me señaló a mí y dijo Todo lo que ha dicho ese hombre es cierto. Hace cuatro años era el empleado de confianza de una empresa de esta ciudad. Tengo razones para creer que si hubiera continuado como empecé todavía estaría en la firma ahora. Pero una noche en una taberna bajo la influencia del alcohol cometí un delito y me enviaron a la penitenciaría donde me arrepentí con cilicio y cenizas. Hoy he vuelto por primera vez. Fui a mi antiguo lugar de trabajo y me ordenaron que saliera. Fui a otros negocios que conocía y recibí el mismo trato. Me encontré por la calle con hombres a los que antes conocía y que habían ocupado puestos inferiores a los míos y levanté mi sombrero pero nadie me devolvió la reverencia. El hombre se retorció las manos con agonía y dijo Todo es cierto. Se demora más en segar que en sembrar. ¿No lo crees? Pregúntale al hombre que ha sido borracho y ha malogrado su carácter, su reputación y su hogar y ha traído problemas a su familia. Se necesita mucho tiempo para construir un carácter pero se puede destruir en una sola hora. Hace algunos años murió en la penitenciaría de Columbus un hombre que había pasado más de 30 años en su celda. Había sido uno de los millonarios de Ohio. Hace 50 años cuando se intentaba construir una carretera de Chicago a Nueva York querían pasar la línea por su granja cerca de Cleveland. Él no quería que su granja fuera dividida por el ferrocarril así que el caso llegó a los tribunales donde se nombraron comisionados para pagar los daños y permitir la construcción de la carretera. Una noche oscura después de que se colocaran las vías un tren se salió de la vía y varias personas murieron. Se sospechó de este hombre. Fue juzgado, declarado culpable y enviado a la penitenciaría de por vida. La granja pronto se dividió en lotes para la ciudad y el hombre se hizo millonario, pero no obtuvo ningún beneficio. Puede que no le llevara más de una hora poner la obstrucción en las vías del tren, pero pasó más de 30 años cosechando el resultado de ese único acto. Afortunadamente el capellán me dijo que antes de que este hombre muriera se convirtió en un hijo de Dios. Sin embargo, tuvo que vivir con las consecuencias de sus actos incluso después de entregar su vida a Cristo. En la historia de Francia leemos que cierto rey quería un nuevo instrumento para torturar a sus prisioneros. Uno de sus consejeros favoritos le sugirió que construyera una jaula que no fuera lo suficientemente larga para acostarse ni lo suficientemente alta para ponerse de pie. El rey aceptó la sugerencia, pero el primero en ser introducido en la jaula fue el mismo hombre que la sugirió y fue mantenido en ella durante 14 años. No tardó más que unos minutos en sugerir ese cruel dispositivo, pero estuvo 14 largos años cegando el fruto de lo que había sembrado. Si un hombre pudiera hacer su siega solo no sería tan duro, pero es terrible cuando tiene que hacer que su padre piadoso y su madre que lo ama o su esposa y su familia cosechen junto con él. ¿No hace el borracho que su esposa e hijos recojan una amarga siega? ¿No hace el apostador que sus parientes cosechen deudas? ¿No hace la prostituta que sus padres cosechen agonía y vergüenza? ¿Qué enemigo tan amargo es el pecado? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a apartarnos de él de inmediato. Cada vez que oigo a un joven hablar de forma irreflexiva sobre vivir la vida a su manera sin importar lo que siembra no me río. Más bien me dan ganas de llorar porque sé que va a hacer que su madre encanecida siegue con lágrimas. Va a hacer que su esposa siegue con vergüenza. Va a hacer que su viejo padre y sus inocentes hijos sieguen con él. Solo pasarán 10, 15 o 20 años antes de que tenga que cosechar lo que ha sembrado con sus acciones. Nadie ha sembrado nunca sin tener que cosechar porque siembran viento y recogerán tempestades o seas 8 versículo 7. No podemos controlar nuestra influencia. Si planto cardos en mi campo el viento se llevará los cardos cuando estén listos y los arrastrará más allá de la cerca y mis vecinos tendrán que segar conmigo. Del mismo modo mi ejemplo puede ser copiado por mis hijos o mis vecinos y mis acciones pueden reproducirse indefinidamente a través de ellos ya sea para bien o para mal cuántos se han arruinado por los pecados de hombres como Jacob y David y Lot nada más que hojas nada más que hojas el espíritu se aflige por los años de vida desperdiciada por los pecados tolerados mientras la conciencia dormía por los votos y las promesas no cumplidas y cosecha de años de lucha nada más que hojas nada más que hojas nada más que hojas no hay gavillas recogidas del hermoso grano maduro de la vida sembramos nuestras semillas he aquí cizaña y malas hierbas palabras palabras ociosas por hechos serios luego cosechamos con esfuerzo y dolor nada más que hojas nada más que hojas nada más que hojas la memoria triste no teje velo alguno para ocultar el pasado y mientras trazamos nuestro cansado camino y contamos cada día perdido y malgastado tristemente encontramos al final nada más que hojas nada más que hojas ah quien se encontrará así con el maestro y traerá solo hojas marchitas ah quien a los pies del salvador ante el terrible tribunal se depositarán por gavillas de oro nada más que hojas solo hojas Lucy Evilena Ackerman cuando llegó a ella no encontró más que hojas marcos 11 y 13 de la mañana capítulo 6 desconocer la semilla no hace diferencia no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio Juan 5 versículos 28 y 29 obsérvese que desconocer el tipo de semilla que se siembra no supone ninguna diferencia si creo que estoy sembrando una buena semilla y resulta que es mala tendré una mala siega por lo tanto necesito tomar nota de qué tipo de semilla estoy sembrando supongamos que me encuentro con un hombre que está sembrando y le digo hola forastero que está sembrando semilla me dice qué tipo de semilla no lo sé no sabes lo que va a crecer no no lo sé pero es semilla eso es todo lo que necesito saber y la estoy sembrando dirías que es un lunático de primera clase no es así pero no estaría ni la mitad de loco que el hombre que sigue sembrando por el tiempo y la eternidad y nunca se pregunta qué está sembrando o cuál será la siega padre qué semilla está sembrando en tu familia estás dando un buen o mal ejemplo a tus hijos pasas tu tiempo en el bar o el club hasta que te has convertido casi en un extraño para ellos o los estás entrenando para Dios y su justicia un hombre dijo una vez que no hablaría con su hijo sobre el cristianismo sino que el chico debía tomar su propia decisión cuando creciera sin ser influenciado por él pues bien el niño se rompió el brazo y mientras el médico se lo arreglaba el niño gritó y maldijo todo el tiempo ah le dijo el médico al padre usted tenía miedo de influenciar al niño en el camino correcto pero el diablo no tenía ese prejuicio ha llevado a tu hijo por el otro camino qué triste es la idea de que un padre deje que sus hijos se descarríen la naturaleza por sí sola no produce más que maleza uno de los amigos de samuel taylor colerich se puso en contra de predisponer las mentes de los jóvenes seleccionando las cosas que se les deben enseñar el filósofo poeta le invitó a echar un vistazo a su jardín y le llevó a un lugar donde un abundante crecimiento de hierbas feas y no fragantes se extendía por todos los caminos del jardín a eso no se le llama jardín dijo su amigo qué dijo colerich quieres que perjudique el suelo en favor de las rosas y los lirios nunca has notado lo mismo en la mente y en el corazón deja que un niño sea ocioso y satanás pronto lo llevará a hacer maldades hay que cuidarlo hay que seleccionar para él las cosas que le ayudarán a desarrollar su carácter y hay que mantener alejadas las cosas perjudiciales con la misma diligencia con que el agricultor cultiva los productos útiles de la tierra pero hace una guerra continua a las malas hierbas y a todo crecimiento insalubre un asesino debe sufrir la pena de su crimen hablando de su imprudente carrera dijo cómo podría ser de otra manera cuando tuve una formación tan mala me enseñaron estas cosas desde mi juventud cuando sólo tenía cuatro años mi madre me echó whisky en la garganta para ver cómo actuaría en la mañana de su ejecución la desdichada madre se despidió del hijo al que su influencia había contribuido a llegar a ese vergonzoso final un padre se dirigía a su oficina una mañana temprano tras una ligera nevada se volteó y vio a su hijo de dos años tratando de poner sus diminutos pies en sus propias y grandes huellas el pequeño gritó vamos aquí voy papá voy a seguir tus pasos cogió al niño en brazos se lo llevó a su madre y se puso de nuevo en marcha hacia su oficina su costumbre era parar en una taberna de camino al trabajo para tomar un vaso de licor aquella mañana cuando estaba en el umbral de la taberna le pareció oír una dulce voz que le decía vamos aquí voy papá voy a seguir tus pasos se detuvo dudó y miró al futuro directamente a la cara no puedo permitirme el lujo de dejar ninguna huella en la que me avergüence o me dé pena que mi hijo siga dijo con decisión y se dio la vuelta padre madre vecino son tus huellas verdaderas son rectas puedes dirigirte a cualquiera que camine detrás de ti y decirle sígueme como sigo a cristo estás dirigiendo a los pequeños con seguridad hacia el buen pastor sed imitadores de mí como también yo lo soy de cristo 1 corintios 11 versículo 1 el mejor momento para sembrar la buena semilla es antes de que satanás haya esparcido la cizaña dios ha dado numerosas advertencias e instrucciones para hacerlo de esta manera pero buscad primero su reino y su justicia mateo 6 versículo 33 enseña al niño el camino en que debe andar proverbios 22 versículo 6 no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en la disciplina e instrucción del señor efesios 6 versículo 4 si un agricultor se descuida de plantar en la primavera nunca podrá recuperar la oportunidad perdida y tú tampoco podrás hacerlo si descuidas tu oportunidad la juventud es un tiempo de siembra y si se deja pasar sin sembrar una buena semilla las malas hierbas brotarán y ahogarán el suelo se necesitará un amargo trabajo para desarraigarlas un viejo teólogo decía que cuando un buen agricultor ve una mala hierba en su campo la manda arrancar si la arranca lo suficientemente pronto esa área se rellena pronto y la cosecha se extiende por todo el campo pero si la deja crecer un tiempo esa área permanece con mala hierba habría sido mejor si no se hubiera permitido que la hierba echara raíces joven estás dejando que algún pecado secreto se apodere de ti atándote de pies y manos está creciendo todo pecado crece cuando estaba hablando a 5.000 niños en Glasgow hace algunos años tomé un carrete de hilo y le dije a uno de los niños más grandes ¿crees que puedo atarte con ese hilo? se rió de la idea enrollé el hilo alrededor de él unas cuantas veces y lo rompió de un tirón luego enrollé el hilo una y otra vez y le dije ahora libérate si puedes no podía mover ni una mano ni un pie si eres esclavo de algún hábito pecaminoso debes acabar con ese hábito o él acabará contigo amigo ¿qué tipo de semilla estás sembrando? piensa en cómo has vivido el último año ¿has estado viviendo una doble vida? ¿has estado haciendo una profesión de ser cristiano sin poseer lo que profesas? si hay algo que detestas de cómo estás viviendo eso es hipocresía ¿me dices que Dios no la detesta también? si es tu ojo derecho el que te hace pecar decídete a sacarlo si es tu mano derecha o tu pie derecho el que te hace tropezar córtalo Mateo 5 versículos 29 y 30 cualquiera que sea el pecado decídete a obtener la victoria sobre él sin más demora ¿qué tipo de semilla estás sembrando amigo mío? buena o mala habrá una cosecha y estás obligado a cosechar quieras o no dime ¿cómo pasas tu tiempo libre? ¿lo pasas contando historias pecaminosas contaminando las mentes de los demás mientras tu propia mente también está contaminada? ¿lees alguna literatura que hace que tus pensamientos sean impuros? ¿cómo pasas el día del Señor? ¿lo pasas navegando pescando cazando o de viaje? ¿crees que los pastores son anticuados que la Biblia pertenece a la edad media? dime cómo tratas a tus padres y te diré cómo te tratarán tus hijos un hombre estaba haciendo los preparativos para enviar a su anciano padre al asilo cuando su pequeño hijo se acercó y le dijo papá cuando seas viejo tendré que llevarte al asilo ¿le escribes alguna vez a tus padres? ¿te vistieron y te educaron y ahora te pasas las noches jugando? ¿les dices a tus amigos impíos que tu padre te hizo atragantar el cristianismo cuando eras un niño? siento un gran desprecio por un hombre que dice eso de su padre o de su madre puede que hayan cometido un error pero fue un error de la cabeza no del corazón si se les enviaba un mensaje de que estabas enfermo de viruela acudían inmediatamente a verte de buena gana llevarían la enfermedad en sus propios cuerpos y morirían por ti si te burlas y te mofas de tu padre y de tu madre tendrás una dura cosecha cosecharás en la agonía es solo cuestión de tiempo hay un dicho los molinos de dios muelen despacio pero muelen muy pequeño el señor jesús dijo con la medida con que midáis se os medirá marcos 4 versículo 24 la última vez que estuve en londres un hombre me dijo que inglaterra tenía ventaja sobre eeuu en un aspecto le pregunté cómo dijo en inglaterra respetamos más nuestras leyes que ustedes en eeuu ustedes no cuelgan a la mitad de sus asesinos pero todos nuestros asesinos son colgados si se demuestra su culpabilidad yo dije ninguno de los dos países cuelga a sus peores asesinos si mi hijo quiere asesinarme prefiero que me mate directamente a que tarde cinco años en hacerlo el peor tipo de asesino es un joven que vuelve a casa tarde tras tarde y cuando su madre le reprende por ello maldice sus canas y la mata poco a poco con su actitud eso se hace en todo el país puede que tú no seas culpable de un pecado tan negro y tan sucio como este pero te digo que todo pecado crece y si tienes pecado en tu corazón no puedes saber dónde te llevará nada separa a un hijo de su madre o a un hombre de su esposa como el pecado la gracia de dios une a las personas pero el pecado las desgarra y las separa amigo mío qué clase de semilla estás sembrando cuál será la cosecha será una cosecha triste y espantosa o vas a tener una cosecha alegre si piensas que el trigo saldrá cuando lo que has sembrado es cizaña estás muy equivocado si piensas que puedes dar rienda suelta a tus pasiones y lujurias y aún así tener vida eterna te estás engañando dios dice el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna gálatas 6 versículo 8 escoge cuidadosamente te ruego que elijas cuidadosamente tu camino el agricultor es cuidadoso en la elección de la semilla no quiere semilla mala o de calidad inferior porque sabe que eso dará una mala cosecha busca la mejor semilla que pueda comprar si eliges sembrar para la carne tendrás una cosecha corrupta si cometes una acción pecaminosa puede llevarte a una tumba deshonrosa la elección es algo serio puedes hacer de este momento un punto de inflexión en tu vida una vez durante la conquista del Perú los seguidores de Pizarro amenazaron con abandonarlo se reunieron en la orilla para embarcarse a casa sacando su espada trazó con ella una línea en la arena de este a oeste luego volviéndose hacia el sur dijo amigos y camaradas de ese lado están el trabajo el hambre la desnudez la tormenta y la muerte de este lado están la facilidad y el placer allí está el Perú con todas sus riquezas aquí está Panamá y su pobreza que cada uno elija como le corresponde a un castellano valiente por mi parte yo voy al sur así cruzó la línea y uno tras otro sus camaradas le siguieron y el destino de América del Sur estaba decidido una vez le ofrecieron a Napoleón un puesto de oficial en la artillería turca lo rechazó pero si hubiera optado por aceptarlo la historia de Europa habría sido diferente tu eternidad depende de tu elección en las cosas espirituales de un lado está Cristo del otro lado está el mundo debes elegir entre los dos no desees cultivar tanto el trigo como la cizaña oh elige a Cristo que no haya medias tintas o un corazón dividido entregale todo tu corazón él murió para redimirte de la maldición del pecado y vive para salvarte del poder del pecado nadie puede servir a dos señores Mateo 6 versículo 24 no se puede pertenecer a dos reinos a la vez Lord Brougham se aficionó tanto a Cannes Francia que quiso nacionalizarse francés pero se encontró con que era imposible ser a la vez noble de Inglaterra y ciudadano de una ciudad francesa tuvo que renunciar a uno para convertirse en lo otro aquí es donde entra en juego la voluntad es fácil seguir las indicaciones de los demás y nadar con la marea pero se necesita carácter y valentía una estructura moral sólida para ir contra la corriente de la opinión y la práctica populares durante la guerra civil de Estados Unidos un desertor llegó a las líneas de la unión en Pittsburgh le preguntaron por qué desertaste su respuesta fue porque todos lo hicieron esa razón explicará las acciones de mucha gente actuará según el dicho a donde fueres haz lo que vieres olvidando investigar y determinar si lo que hacen allí es correcto o no si hacen lo malo deberás enfrentarte a toda una nación si es necesario como hizo Daniel en Babilonia el Dios Todopoderoso puso dos bandos ante los hijos de Israel y yo los pongo ante ti ahora cuando elijas recuerda que tu eternidad está en la balanza mira yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios andar en sus caminos y guardar sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla pero si tu corazón se desvía y no escuchas sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz y allegándote a él porque eso es tu vida y la largura de tus días Deuteronomio 30 versículos 15 a 20 Capítulo 7 Perdón y retribución Tú pagas al hombre conforme a sus obras Salmo 62 versículo 12 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo 2 Corintios 5 versículo 10 Me imagino a alguien diciendo Asisto a la iglesia y he escuchado decir que si confesamos nuestro pecado Dios nos perdonará Ahora escucho que debo cosechar el mismo tipo de semilla que he sembrado ¿Cómo puedo conciliar la doctrina del perdón con la doctrina de la retribución? La Biblia dice Todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros Isaías 53 versículo 6 Pero dices que debo cosechar lo que he sembrado Supongamos que envío a mi jornalero a sembrar trigo y cuando éste crece hay cardos mezclados con el trigo Hace un año no había ningún cardo en mi campo así que le pregunto a mi jornalero ¿Sabes algo de los cardos que hay en el campo? Me dice Sí, lo sé Me enviaste a sembrar ese trigo y me enfadé y mezclé algunos cardos con el trigo pero me prometiste que si alguna vez hacía algo malo y lo confesaba me perdonarías Ahora te hago cumplir esa promesa y espero que me perdones Sí, te digo tienes mucha razón Te perdono por haber sembrado los cardos pero te diré lo que debes hacer Debes segar los cardos junto con el trigo cuando llegue el tiempo de la cosecha Muchos cristianos están segando cardos con su trigo Es posible que tú hayas sembrado cardos con el trigo hace 20 años y los estés cosechando ahora Tal vez fue una historia obscena cuyo recuerdo vuelve a angustiarte incluso en los momentos más solemnes Tal vez fue alguna palabra o acción precipitada que has olvidado hasta ahora Oí decir a Juan Begou que prefería cortarse la mano antes que haber cometido cierto pecado No dijo cuál era pero siempre he supuesto que era la forma en que trataba a su madre Era un miserable borracho siempre ebrio cuando su madre murió La pobre mujer no pudo soportarlo y murió de un corazón roto Dios le había perdonado pero él nunca se perdonó a sí mismo Muchas personas han hecho cosas que nunca se perdonarán hasta el día de su muerte En este momento dijo alguien de las tumbas deshonradas de muchas prostitutas surge un silencioso llamando a la justa retribución De los hogares miserables de muchos borrachos de las esposas desconsoladas de los niños hambrientos resuena un terrible clamor a los oídos de Dios Creo que Dios perdona el pecado plena y libremente por causa de Cristo pero permite que ciertas penas permanezcan Si un hombre ha desperdiciado años en una vida desenfrenada no puede esperar volver a vivirlos Si ha violado su conciencia las cicatrices permanecerán durante toda su vida Si ha manchado su reputación su efecto nunca podrá ser borrado Si destroza su cuerpo por la indulgencia y la maldad deberá sufrir hasta la muerte Como dijo el predicador Ted de Wittalmatch la gracia de Dios da un nuevo corazón pero no un nuevo cuerpo Juan le dijo un padre a su hijo me gustaría que me trajeras el martillo Si papá Ahora tráeme un clavo y un trozo de madera de pino Aquí están papá ¿Puedes clavar el clavo en la tabla? Lo hizo Por favor sácalo de nuevo Eso es fácil papá Ahora Juan dijo el padre en tono más bajo saca el agujero del clavo Todo acto incorrecto deja una cicatriz Aunque la madera sea un árbol vivo la cicatriz permanece Hay abundante redención para nuestros peores pecados Mi pecado puede volverse blanco como la nieve y pasar por completo en la medida en que tenga poder para perturbar o entristecer mi relación con Dios Pero aún nuestros pecados menores dejan sus huellas y consecuencias en nuestras vidas en nuestros caracteres en nuestros recuerdos en nuestras conciencias a veces en nuestra debilidad a menudo en nuestra posición mundana en nuestra reputación en nuestro éxito en nuestra salud y de mil otras maneras Dios no moverá su dedo meñique para eliminarlas sino que las dejará Que nadie piense que el evangelio que proclama el perdón puede reducirse a una mera proclamación de impunidad Esto no puede ser así Fue a los cristianos a quienes Pablo dijo No os dejéis engañar de Dios nadie se burla pues todo lo que el hombre siembre eso también segará Gálatas 6 versículo 7 Dios nos ama demasiado para no castigar a sus hijos cuando pecan y nos ama demasiado para aniquilar si fuera posible las consecuencias secundarias de nuestras transgresiones Hay que reconocer los dos lados de la verdad que las penas más profundas y como las llamamos las primeras de nuestra maldad que son la separación de Dios y la dolorosa conciencia de culpa son borradas mientras que permite que permanezcan otros resultados que al ser permitidos pueden ser de bendición y beneficiosos para los que han pecado McLaren dice si desperdicias tu juventud ningún arrepentimiento hará que el reloj retroceda ni recuperará el terreno perdido por la ociosidad ni restaurará la constitución destrozada por la disipación ni devolverá los recursos desperdiciados en el vicio ni traerá de vuelta las oportunidades fugaces todas las heridas pueden ser curadas porque el buen médico bendito sea su nombre tiene bisturíes y vendas y bálsamo y analgésicos para las más mortales pero las cicatrices permanecen incluso cuando la herida está cerrada Dios perdonó a Moisés y a Aarón por sus pecados pero ambos sufrieron el castigo a ninguno se le permitió entrar en la tierra prometida Jacob se convirtió en un príncipe de Dios en el valle de Jaboc pero hasta el final de sus días llevó en su cuerpo la marca de la lucha Génesis 32 versículos 28 a 31 la espina en la carne de Pablo no se le quitó ni siquiera después de las más serias y repetidas oraciones sin embargo esa espina perdió su aguijón y se convirtió en un medio de gracia 2 Corintios 12 versículos 7 a 9 tal vez esa sea una de las razones por las que Dios no elimina estas penas por el pecado tal vez tenga la intención de que se utilicen como señales de su reprensión el señor a quien ama reprende proverbios 3 versículo 12 si se eliminaran por completo las consecuencias terrenales es probable que volviéramos a caer en el pecado la consecuencia es un recordatorio continuo de nuestra debilidad y de la necesidad de ser precavidos y depender de Dios una noche en Chicago al final de una reunión en los salones del YMCA un joven se levantó de un salto y dijo señor Moody me dejaría decir unas palabras por supuesto le dije luego durante unos cinco minutos suplicó a los hombres allí presentes que se apartaran del pecado dijo si tienen a alguien que se interese por su bienestar espiritual trátenlo con amabilidad pues es el mejor amigo que tienen yo era hijo único y mi madre y mi padre se interesaban mucho por mí todas las mañanas en el altar familiar mi padre solía orar por mí y todas las noches me encomendaba a Dios yo era rebelde e imprudente y no me gustaba la contención del hogar cuando mi padre murió mi madre retomó el culto familiar muchas veces se acercaba a mí y me decía oh hijo si te quedaras para el culto familiar sería la madre más feliz de la tierra pero cuando oro ni siquiera te quedas en casa a veces entraba a medianoche después de una noche de copas y oía a mi oírme de casa y un día reuní algunas cosas y me escapé de casa sin avisar a mi madre poco después oí indirectamente que mi madre estaba enferma pensé es mi conducta la que la está enfermando mi primer impulso fue ir a casa y alegrar sus últimos días pero me vino la idea de que si lo hacía tendría que convertirme en cristiano mi orgulloso corazón se reveló y dije no no me haré cristiano pasaron los meses y se enteró de que su madre estaba peor entonces pensé si mi madre no vive nunca podré perdonarme ese pensamiento le llevó a su casa llegó al viejo pueblo al anochecer y comenzó a caminar hacia su casa que estaba a una milla y media de distancia en el camino pasó por el cementerio y decidió ir a la tumba de su padre para ver si había una tumba recién hecha al lado a medida que se acercaba al lugar su corazón comenzó a latir más rápido cuando se acercó lo suficiente la luz de la luna iluminó una tumba recién hecha donde vio el nombre de su madre en la lápida con mucha emoción siguió hablando a los padre se ha ido y mi madre se ha ido y ellos son los únicos que se han preocupado por mí si hubiera podido llamar a mi madre aquella noche y oírla pronunciar mi nombre en la oración habría dado el mundo si hubiera sido mío para darlo pasé toda aquella noche junto a su tumba y Dios por amor a Cristo escuchó las oraciones de mi madre y me convertí en un hijo de Dios pero nunca me perdoné por la forma en que traté a mi madre y nunca lo haré ¿Dónde está mi hijo perdido esta noche? ¿Dónde está mi hijo perdido esta noche? El niño de mi más tierno cuidado el niño que una vez fue mi alegría y mi luz el niño de mi amor y mi oración una vez fue puro como el rocío de la mañana mientras se arrodillaba en las rodillas de su madre ningún rostro era tan brillante ningún corazón más verdadero y ninguno era tan dulce como él oh podría verte ahora mi niño tan bello como en los viejos tiempos cuando la cháchara y la sonrisa hacían del hogar una alegría y la vida era una alegre campanada ve búscalo donde quieras pero tráelo a mí con toda su desgracia robert lowry mis queridos amigos dios puede perdonarte pero las consecuencias de tu pecado van a ser amargas incluso si eres perdonado hace unos años estuve predicando en chicago sobre el texto levántate sube a betel y habita allí génesis 35 versículo 1 después de la reunión un hombre pidió verme a solas así una habitación privada el sudor se acumulaba en gotas en su frente le pregunté de qué se trata respondió soy un fugitivo de la justicia estoy en el exilio disfrazado el gobierno de mi estado ha ofrecido una recompensa por mí llevo meses escondido aquí me dicen que no hay infierno pero parece que llevo meses en el infierno había sido un hombre de negocios y teniendo como creía mucho dinero falsificó algunos bonos pensando que podría dar su cheque en cualquier momento y reintegrarlos pero se enredó más de la cuenta y cayó dijo llevo aquí seis meses tengo una esposa y tres hijos pero no puedo escribirles ni saber de ellos los y no y le le dije ¿por qué no vuelves te entregas te enfrentas a la ley y le pides a dios que te perdone respondió tomaría el primer tren mañana y me entregaría excepto por una cosa tengo una esposa y tres hijos cómo puedo traerles tal desgracia yo también tengo una esposa y tres hijos y cuando dijo eso la situación parecía muy diferente ah si pudiéramos cegar nosotros mismos no sería tan amargo pero cuando hacemos que nuestros hijos pequeños o nuestra esposa o nuestra vieja y canosa madre o nuestro viejo padre sieguen con nosotros no es la cosecha bastante amarga no temo a ninguna peste ni a ninguna enfermedad tanto como al pecado si dios solo mantiene el pecado fuera de mi familia lo alabaré en el si una persona viene a pedirme consejo siempre trato de ponerme en el lugar de aquel a quien le hablo y luego trato de darle el mejor consejo que pueda le dije a este hombre no sé qué decir pero es seguro hacer una oración después de orar le insté a que orara pero me dijo si lo hago significa la penitenciaría le pedí que viniera al día siguiente a las doce del mediodía se reunió conmigo a la hora señalada y me dijo está todo resuelto si quiero conocer al dios de betel debo pasar por la cárcel para encontrarme con él con la ayuda de dios me entregaré voy a volver y me gustaría que te mantuvieras en silencio hasta que me entregue a las manos de la ley entonces podrás tenerme como ejemplo cuando empecé mi vida no pensé que llegaría a esto poco pensé cuando me casé con una muchacha de una de las primeras familias del estado que iba a traerle tal desgracia a las cuatro de la tarde regresó a Missouri llegó a su casa un poco después de la medianoche y pasó una semana con su familia en una carta decía que no se atrevía a que sus hijos supieran que estaba allí para que no se lo dijeran a los hijos de los vecinos por la noche se escabullía y miraba a sus hijos pero no podía cogerlos en brazos ni besarlos oh ahí está el resultado del pecado quiera Dios que cada uno de nosotros se aleje del pecado hoy mismo un día cuando este hombre estaba escondido oyó ¿por qué lo preguntas? bueno dijo el pequeño hace mucho tiempo que se fue y nunca nos escribe cartas ni viene a vernos la última noche salió de su escondite y echó una larga mirada a aquellos niños inocentes y dormidos luego cogió a su mujer y la besó una y otra vez y abandonando aquel hogar antes feliz se entregó al alguacil a la mañana siguiente se declaró culpable y fue enviado a la penitenciaría durante 19 años creo que dios le había perdonado pero él no podía perdonarse a sí mismo y tenía que recoger lo que había sembrado le rogué al gobernador que tuviera piedad y el hombre fue indultado hace algún tiempo estaba contando esta historia y alguien lo dudó pero el gobernador que lo indultó estaba por casualidad en la reunión se levantó y dijo yo mismo indulté a ese hombre el gobernador lo perdonó y vivió algunos años pero desde el momento en que cometió ese pecado tuvo que cosechar lo que había sembrado oh lector te lo ruego supera tu pecado acosador sea cual sea castigo futuro me imagino a alguien diciendo me alegro de que el señor Moody no haya intentado asustarnos sobre el estado futuro estoy de acuerdo con él en que recibiremos toda nuestra recompensa y castigo en esta vida si piensan que yo creo eso están muy equivocados una frase de los labios del hijo de dios con respecto al estado futuro ha quedado grabada para siempre en mi mente moriréis en vuestro pecado a donde yo voy vosotros no podéis ir Juan 8 versículo 21 si un hombre no ha renunciado a su borrachera a su profanidad a su inmoralidad y a su codicia el cielo sería un infierno para él el cielo es un lugar preparado para gente preparada qué haría en el cielo una persona que no puede soportar estar en la sociedad de los puros y santos aquí abajo no es cierto que toda la recompensa y el castigo se cosechen en esta vida a menudo ocurre que el peor de los criminales utiliza su experiencia para escapar de la detección mientras que alguien con menos mentalidad criminal es capturado un hombre arruina a una chica consigue siempre el castigo no él mantiene su cabeza tan alta como siempre en la sociedad mientras que la desafortunada víctima de su lujuria que tal vez fue inocentemente seducida en el pecado por él se convierte en una rechazada sin embargo su castigo en el mejor de los casos solo se pospone a otro mundo eternidad o las campanas del tiempo noche y día no cesan de sonar estamos cansados de su repicar porque no nos traen la paz y callamos nuestra respiración para escuchar y esforzamos nuestros ojos para ver si tus orillas se acercan eternidad eternidad o las campanas del tiempo como sus repiques suben y bajan pero en tono sublime que suena claramente a través de todas ellas es una voz a ser escuchada mientras nuestros momentos huyen y habla así una palabra eternidad eternidad o las campanas del tiempo a sus voces altas y bajas en una larga e inquieta línea marchamos de un lado a otro y anhelamos la vista o el sonido de la vida que ha de ser porque tu aliento nos envuelve eternidad eternidad o las campanas del tiempo pronto sus notas enmudecerán y en la alegría y la paz sublime sentiremos que llega el silencio y nuestras almas saciarán su sed y nuestros ojos verán al rey cuando tu gloriosa mañana amanezca eternidad eternidad LNMH Gates 4 esta cita es de Alexander McLaren 1826 a 1910 un predicador inglés no conformista de sus comentarios sobre el salmo 99 en 8 capítulo 8 advertencia mirad que nadie os engañe mateo 24 versículo 4 cristo en vosotros la esperanza de la gloria a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en cristo colosenses 1 versículos 27 y 28 advertir es una señal de amor quien advierte como una madre y quien ama como una madre tu madre tal vez ya no está y quizás tu padre tampoco permíteme ocupar el lugar de los que se han ido y déjame alzar una voz de advertencia con pablo diría no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos amados 1 corintios 4 versículo 14 un piloto que guiaba un barco de vapor por el río cumberland vio una luz aparentemente de una pequeña embarcación en medio del estrecho canal su impulso fue hacer caso omiso de la señal y seguir su camino hacia el barco al acercarse una voz le gritó mantenga distancia no se acerque con gran enfado maldijo a quien creía que era un barquero en su camino al llegar a su siguiente desembarco se enteró de que una enorme roca había caído de la montaña al lecho del arroyo y que allí se había colocado una señal para advertir del peligro desconocido a las embarcaciones que se acercaban hay muchos consideran las advertencias de dios de la misma manera y se enfadan con cualquiera que les hable de las rocas en su curso al final lo entenderán mejor los hijos de israel no tuvieron más amigo que moisés nunca se extraviaron sin que él les advirtiera y los problemas nunca les ocurrieron sino cuando desatendían las advertencias elías fue el mejor amigo que tuvo acá ojalá pudiera advertir como lo hizo jesucristo mientras subía al monte de los olivos su corazón parecía estar muy conmovido y lloraba jerusalén jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste lucas 13 versículo 34 no advirtió a la gente si un amigo mío estuviera a punto de invertir en una mina de plata sin valor ¿crees que sería fiel a él si no le advirtiera en contra? ¿muestro menos amor por él porque le advierto contra acciones que traerán una cosecha de miseria y desesperación? Y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva su sangre recaerá sobre su propia cabeza oyó el sonido de la trompeta pero no se dio por advertido su sangre recaerá sobre él pero si hubiera hecho caso habría salvado su vida Ezequiel 33 versículo 4 y 5 asegúrate de que la semilla que estás sembrando sea una buena semilla si siembras para la carne será imposible una buena cosecha la buena semilla y la mala no pueden tener éxito si se les permite crecer juntas una prospera a expensas de la otra y lo más probable es que la mala semilla se imponga las malas hierbas siempre parecen crecer y extenderse más rápidamente que las buenas semillas cuanto más tiempo las dejen más se afianzan las malas hierbas la demora es peligrosa en el año 1691 se envió una proclama a todas las tierras altas de Escocia en la que se decía que todos los culpables de rebelión contra el gobierno establecido serían perdonados si antes del último día del año deponían las armas y prometían poner fin a su rebelión muchos lo hicieron pero un jefe llamado Maclan aplazó la sumisión de semana en semana siempre con la intención de someterse antes de que fuera demasiado tarde cuando por fin se puso en marcha para aceptar el indulto una gran tormenta había llegado Maclan y sus hombres fueron condenados a muerte es prudente exterminar las malas hierbas de inmediato cuidado con permanecer más tiempo en el pecado cuanto más te hundas más amarga será tu restauración porque seguir abrazando tu conciencia y sembrando las semillas del amargo remordimiento por muy doloroso que sea rompe con el pecado de una vez a menudo se requieren operaciones serias cuando el hábil cirujano sabe que la enfermedad no puede curarse con aplicaciones superficiales el agricultor toma su azada y su pala y su hacha y corta los crecimientos molestos y quema las raíces del suelo con fuego y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de pecar córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno Mateo 5 versículo 29 y 30 recuerda que la cizaña y el trigo serán separados en el día del el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero pero quemará la paja en fuego inextinguible ten cuidado con tus hábitos un escritor reciente ha dicho si los jóvenes se dieran cuenta de cuán pronto se convertirán en meros manojos de hábitos andantes prestarían más atención a su conducta mientras están en el estado moldeable estamos hilando nuestro propio destino bueno o malo y nunca se puede deshacer cada mínimo golpe de virtud o de vicio deja su nunca tan pequeña cicatriz el borracho Rip Van Winkle en la obra de Jefferson se excusa por cada nueva negligencia diciendo esta vez no contaré bueno puede que no lo cuente y puede que un cielo bondadoso no lo cuente pero de todos modos se está contando entre sus células nerviosas y fibras las moléculas lo están contando registrando y almacenando para usarlo en su contra cuando llegue la próxima tentación nada de lo que hacemos es en estricta literalidad científica borrado por supuesto esto tiene su lado bueno y su lado malo así como nos convertimos en borrachos permanentes por tantos tragos separados así nos convertimos en santos en la esfera moral y en autoridades y expertos en las esferas práctica y científica por tantos actos y horas de trabajo cuidado con las tentaciones no nos metas en tentación Mateo 6 versículo 13 nuestro Señor nos enseñó a orar 31 somos débiles y pecadores por naturaleza y es mucho mejor para nosotros orar por la liberación de la tentación que por la fuerza para resistir cuando la tentación nos ha alcanzado es mejor prevenir que curar bajo la tierra pueden estar escondidas las semillas de la pasión y la maldad que solo esperan una oportunidad favorable para brotar los jóvenes pretenden que es necesario ver los dos lados de la vida qué tontería no se me pide que ponga la mano en el fuego para ver si se quema un barco de vapor estaba varado en el río mississippi y el capitán no podía sacarlo finalmente un tipo de aspecto duro subió a bordo y dijo capitán tengo entendido que necesita un piloto para salir de esta dificultad el capitán preguntó ¿es usted piloto? bueno me llaman así ¿sabe usted dónde están los escollos y los bancos de arena? no señor bueno ¿cómo esperas sacarme de aquí si no sabes dónde están los escollos y los bancos de arena? sea donde no están fue la respuesta satisfactoria empiecen a sembrar la buena semilla mientras los niños son jóvenes y así evitarán que la cizaña comience a arraigarse satanás no espera a que crezcan y nosotros tampoco deberíamos hacerlo hay muchas redes de pesca que se construyen de manera que sólo permiten atrapar a los peces adultos mientras que los jóvenes pueden escapar satanás no tiene nada de eso atrapa todo lo que puede al más débil y al más fuerte al más joven y al más viejo debemos educar a nuestros niños o el diablo lo hará dijo un joven maestro de escuela dominical el diablo se ocupará de ellos de todos modos respondió el viejo superintendente el diablo no los descuidará aunque nosotros lo hagamos es una obra maestra del diablo hacernos creer que los niños no pueden entender el cristianismo habría hecho jesús de un niño el estandarte de la fe si hubiera sabido que el niño no era capaz de entender sus palabras es mucho más fácil que los niños amen y confíen que los adultos por lo que debemos poner a cristo ante ellos como el objeto supremo de su elección no hay que descuidar las oportunidades napoleón solía decir hay una crisis en cada batalla 10 o 15 minutos de la que depende la esencia de la batalla ganarla es la victoria perderla es la derrota cuidado con el pecado su paga es la muerte y como se ha dicho la paga nunca se ha reducido el pecado engaña a la gente en cuanto a la satisfacción que se puede encontrar en él las excusas que se pueden hacer para él y la certeza del castigo que debe seguir si no fuera engañoso nunca sería delicioso llega inocentemente y socava la sangre de la vida privando a las personas de la capacidad moral de hacer el bien el canónigo Wilberforce paseaba por la isla de Skye en Escocia cuando vio una magnífica águila dorada que se elevaba se detuvo y observó su vuelo pronto observó que algo iba mal empezó a caer y pronto estuvo muerta a sus pies ansioso por saber la razón de su muerte la examinó y no encontró ningún rastro de herida de bala pero vio en sus garras una pequeña comadreja que había atrapado y que durante el vuelo se había acercado al cuerpo del águila le había mordido y le había chupado la sangre del pecho tal es el fin de todo aquel que se aferra persistentemente al pecado no te de engañar por el atractivo de este mundo te engañará y te destruirá el redoutable era el nombre de un barco francés que Lord Nelson salvó dos veces de la destrucción y fue desde el aparejo de ese mismo barco que se disparó la bala fatal que lo mató el diablo pone muchos pecados en la miel pero hay veneno mezclado con ella los placeres más verdaderos brotan de la buena semilla de la justicia ningún otro es provechoso cuidado con la ignorancia y la indiferencia no puedes permitirte el lujo de descuidar tu alma hay demasiado en juego nunca conocí a un hombre frívolo que se convirtiera hasta que no despierte y se dé cuenta de su condición perdida y desesperada Dios todopoderoso no bajará y lo tomará de la mano una vez un barco le llamaron para que se uniera a ellos en la oración pero él respondió yo no a ustedes les corresponde cuidar el barco yo solo soy un pasajero recuerda que el mero conocimiento no es suficiente muchas personas conocen de memoria la doctrina y las promesas del evangelio pero no han sido tocadas por la gracia salvadora el conocimiento muchas veces es inútil y hasta puede de Dios y cumplirla incluso los buenos propósitos no son suficientes sin duda son útiles a su manera pero la biblia no nos hace creer que puedan salvar a nadie no dice a todos los que se propusieron recibirlo les dio el poder de ser hijos de Dios a los que se propusieron creer en su nombre sino que dice pero a todos los que le recibieron les hay una necesidad constante de estar en guardia para no caer en el pecado pone doble guardia en ese punto esta noche era la orden de un oficial prudente cuando se esperaba un ataque en el mejor de los casos habrá algo de cizaña entre el trigo todos llevamos con nosotros material sobre el que satanás puede trabajar Pablo dijo yo sé que en mi es decir en mi carne no habita nada bueno porque el querer está presente en mí pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo sino que el mal que no quiero eso practico y si lo que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo la ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me libertará de este cuerpo de muerte Romanos 7 versículos 18 a 24 bendito sea Dios porque Señor nuestro Romanos 7 versículo 25 la cuestión que Dios ha puesto ante nosotros es clara el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él Juan 3 versículo 36 no hay término medio el que cree o el que no obedece nos deja elegir y la responsabilidad recae sobre nosotros puede que te cueste mucho sacrificio y que se te retuerzan muchas fibras del corazón para tomar la decisión correcta pero te ruego que des el paso decisivo ahora la salvación de tu alma tiene más peso que cualquier otra consideración arriesgarías tu eternidad por alguna ganancia o placer presente inclina tu cabeza y ora padre celestial ahora elijo venir a ti como un pobre y humilde pecador creo en tu hijo a quien enviaste para ser mi salvador confiando en los méritos de su sangre que fue derramada como propiciación por mis pecados descanso en la seguridad de los pecados perdonados hay esperanza para el pecador más malvado donde quiera que crezca la mala hierba existe la posibilidad de que crezca la buena semilla cuanto mayor sea tu necesidad más bienvenido serás para Jesús él conoce de lejos al orgulloso y al confiado pero el más leve susurro del pecador contrito llama su atención nuestro señor nos dio una simple prueba para ayudarnos en nuestra elección dijo porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce Lucas 6 versículos 43 y 44 muchos de nosotros no tenemos el tiempo o la capacidad para desentrañar intrincados argumentos o comprender doctrinas profundas ciertas fases de la verdad suelen ser inaccesibles para la mente ordinaria pero la prueba que dio cristo es corta y práctica y está al alcance de cualquiera de nosotros ¿has oído alguna vez el evangelio? le preguntó un misionero a un hombre chino al que no había visto antes en su misión no respondió pero lo he visto conozco a un hombre que solía ser el terror de su barrio era malo y fumador de opio y era tan peligroso como una bestia salvaje pero ha cambiado completamente ahora es amable y bueno y ha dejado de fumar opio aplica esta prueba a la incredulidad ¿cuáles son sus frutos? el crimen le sigue la pista la sociedad se ven socavadas toda la vida se desordena el siguiente breve extracto de una carta escrita en una prisión inglesa es una tremenda crítica a ese sistema de creencias que no reconoce a Dios soy uno de los trece incrédulos ¿dónde están mis amigos? cuatro han sido ahorcados uno se hizo cristiano seis han sido condenados a diversas penas de prisión y uno está ahora con toda reverencia podemos aplicar este texto a nuestro señor mismo tenemos su propia autoridad para ello en una ocasión cuando los judíos objetaron sus acciones dijo porque las obras que el padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí de que el padre me ha enviado Juan 5 versículo 36 en otra ocasión se reunieron alrededor de él si tú eres el cristo dínoslo claramente jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi padre estas dan testimonio de mí si no hago las obras de mi padre no me creáis pero si las hago aunque a mí no me creáis creed las obras para que sepáis y entendáis que el padre está en mí y yo en el padre Juan 10 versículos 24 y 25 37 y 38 Nicodemo tenía buenas razones para decirlo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si dios no está con él también pedro dijo varones israelitas escuchad estas palabras jesús el nazareno varón confirmado por dios entre vosotros con milagros prodigios y señales que dios hizo en medio vuestro a través de él tal como vosotros mismos sabéis hechos 2 versículo 22 cuáles son los frutos de la extravagancia el orgullo y la codicia por otro lado cuáles son los frutos de la oración el temor a dios y el cumplimiento de sus mandamientos cuáles son los frutos del paganismo mira áfrica china india y las islas de los mares con sus dioses de madera y piedra cuál debe ser la inteligencia y el sentido moral de las personas que adoran tales cosas incluso la mejor de las religiones no cristianas ha de resultar siempre un fracaso no se puede negar que muchas de las virtudes más elevadas se fomentan en los escritos de los filósofos paganos cómo podría ser de otra manera la moral es tan universal profundice en las verdades fundamentales de la ética en mi opinión este hecho sólo demuestra la íntima conexión entre lo humano y lo divino el cristianismo nunca pretendió introducir un nuevo sistema de moral soportarán estas religiones no cristianas la prueba el estoicismo fue quizás la más noble de las filosofías griegas pero rápidamente se convirtió en un cinismo absoluto y culminó con la empezó bastante bien pero su fundador ni siquiera había muerto antes de ganarse el vergonzoso epíteto de que era una doctrina digna sólo de los cerdos mira el budismo con sus sucias ceremonias y crueles torturas todos estos sistemas muestran un conflicto entre la teoría y la práctica fracasaron en su objetivo porque abordaron la dificultad de manera equivocada cortaron la rama sin reconocer que el árbol estaba podrido en el fondo sólo el cristianismo resistirá la prueba de sacar a la humanidad del pozo cómo se propone hacerlo no minimizando el peligro y la necesidad la biblia dice toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido de la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano sino golpes verdugones y heridas recientes Isaías 1 versículos 5 y 6 el cristianismo exige un nuevo nacimiento la regeneración por el espíritu santo como primera cosa necesaria os es necesario nacer de nuevo juan 3 versículo 7 el cristianismo no antepone la santificación a la justificación sino que primero imparte la vida de lo alto y luego envuelve al pecador redimido en el amor de Cristo y en la comunión y guía del espíritu santo un hombre chino convertido contó una vez su experiencia estaba en un pozo profundo medio hundido en el fango pidiendo a gritos que alguien me ayudara a salir levanté la vista y vi a un hombre de cabello gris y venerable que me miraba hijo mío dijo este es un lugar espantoso si respondí me he caído en él no puede ayudarme a salir hijo si hubieras leído mis libros y seguido mis enseñanzas nunca habrías estado aquí si padre dije pero no puedes ayudarme cuando levanté la vista ya no estaba pronto vi otra forma que se acercaba a mí y luego otro hombre se inclinó sobre mí esta vez con los ojos cerrados y los brazos cruzados parecía mirar hacia algún lugar lejano hijo mío dijo Buda cierra los ojos y cruza los brazos y olvídate de ti mismo entra en un estado de reposo no pienses en nada que pueda perturbarte quédate tan quieto que nada pueda moverte entonces hijo mío estarás en un descanso tan placentero como el mío si padre respondí lo haré cuando esté en la superficie no puedes ayudarme pero Buda también se fue estaba empezando a hundirme en la sobre mí diferente a las demás había marcas de sufrimiento en su rostro le grité oh padre puedes ayudarme hijo mío dijo él qué pasa antes de que pudiera responder se puso a mi lado en el fango me rodeó con sus brazos y me levantó luego me dio de comer y me dejó descansar cuando me recuperé no me dijo ahora no vuelvas a hacer eso sino que me dijo ahora seguiremos caminando juntos y desde entonces seguimos caminando juntos esta fue la forma en que un pobre hombre chino contó el amor compasivo y la ayuda del señor jesús hace algún tiempo leí sobre un joven que acababa de salir de una taberna y había montado su caballo al pasar cierto diácono de camino a la iglesia el joven le siguió y le preguntó diácono puede decirme qué distancia hay hasta el infierno al diácono le dolió el corazón pensar que un joven como él hablara con tanta ligereza de la eternidad pasó de largo y no dijo nada cuando llegó a la esquina de la iglesia vio que el caballo había tirado a aquel joven y que estaba muerto así que puedes estar más cerca del juicio de lo que crees cuando estuve en suiza hace muchos años aprendí algunas lecciones importantes sobre la rapidez con la que la muerte puede alcanzarnos vi varios lugares donde se produjeron desprendimientos de tierra que destruyeron por completo pueblos enteros vi donde las avalanchas habían barrido las laderas de las montañas dejando destrucción a su paso una terrible calamidad ocurrió en el año 1806 en un pueblo llamado Goldau situado en un fértil valle al pie de la montaña Rosberg la temporada había sido inusualmente húmeda lo que había hecho que las cosechas fueran aún más abundantes una mañana temprano un joven campesino al pasar por la casa de un anciano al que conocía lo vio sentado en la puerta a pleno sol buenos días vecino le dijo es probable que tengamos un buen día ya es hora de que tengamos un buen día gruñó el anciano ya ha llovido bastante últimamente has oído el reportaje preguntó el otro los que se levantaron más temprano esta mañana afirman haber visto moverse la cima del viejo Rosberg claro es bastante probable dijo el anciano escucha bien mis palabras y lo he dicho a menudo antes yo no viviré para verlo no vivirán para ser tan viejos como yo antes de que la cima de esa montaña esté a sus pies espero que no sea en mis días dijo el joven y pasó de largo sin pensar en lo cerca que estaba de cumplirse la predicción y en que los campos de maíz que maduraban y los abundantes racimos de exuberantes uvas nunca se recogerían y así fue los manantiales de agua de la montaña se habían sobrecargado por las excesivas lluvias y éstas al forzar su camino hacia la superficie y hacia el valle de abajo habían aflojado las masas de roca redondeada que habían sido cementadas por una especie de arcilla material del que estaba formada la parte superior de la montaña estas enormes masas acabaron cediendo y cayendo de cabeza en el valle sepultando bajo su peso a todo el pueblo y a unos ochocientos de sus habitantes que fue del anciano lamentablemente no escapó creía que la montaña caería pero no creía que la caída estuviera tan cerca estaba sentado en su cabaña fumando tranquilamente su pipa cuando el joven regresó rápidamente gritando la montaña se está cayendo el anciano se levantó tranquilamente de su asiento miró por la puerta y dijo ya tendré tiempo de volver a llenar mi pipa y volvió a entrar en su casa el joven se salvó el anciano pereció antes de salir de su casa la casa y su dueño fueron aplastados y arrastrados al fondo del valle yo estaba en el norte de Inglaterra en 1881 cuando una temible tormenta arrasó esa parte que era ministro en Aymouth había sido un tiempo muy tormentoso y los pescadores habían estado retenidos en el puerto durante una semana un día sin embargo el sol brilló en un cielo azul claro parecía que la tormenta había pasado y los barcos partieron hacia el lugar de pesca 41 barcos salieron del puerto ese día antes de partir el capitán del puerto hizo la señal de tormenta y les advirtió de que se acercaba un temporal les rogó que no salieran pero no hicieron caso de su advertencia y se pusieron en marcha no vieron ninguna señal de la tormenta que se avecinaba sin embargo en pocas horas la tormenta se desencadenó en la costa y muy pocos de aquellos pescadores regresaron había cinco o seis hombres en cada barco y casi todos se perdieron en aquel terrible vendaval en la iglesia de la que mi amigo era pastor creo que solo quedaron tres miembros masculinos esos hombres fueron conducidos a la eternidad porque no prestaron atención a la advertencia yo levanto la señal de la tormenta ahora y les advierto que escapen del juicio que viene había un hombre que vivía cerca de una de las vio por el reloj que no tenía tiempo de llegar a la oficina de telégrafos para detener el expreso nocturno así que tomó una linterna y comenzó a subir la vía pensando que podría llegar a tiempo para detener el tren mientras corría se cayó y la luz de su linterna se apagó no tenía otra cerilla y podía oír el tren que se acercaba en la distancia no sabía qué hacer como último recurso se puso de pie en la orilla y en el momento en que el tren se acercó lo suficiente a él lanzó la linterna con todas sus fuerzas hacia el maquinista el maquinista vio que algo debía estar mal tomó la advertencia aplicó los frenos y detuvo el tren a pocos metros de la advertencia debes abandonar el pecado o debes abandonar la esperanza del cielo ponte en el camino de ser bendecido decidete ahora a obtener la victoria por la gracia de Dios abandone el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase al señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar Isaías 55 versículo 7 5 ISBN 10 0486 20 38 16 de William James 1842 a 1910 filósofo y psicólogo estadounidense Dwight L. Moody una biografía breve Dwight Lyman Moody nació el 5 de febrero de 1837 en Northfield Massachusetts su padre murió cuando Dwight tenía sólo cuatro años dejando a su madre con nueve hijos a su cargo cuando Dwight tenía 17 años se fue a Boston para trabajar como vendedor un año más tarde fue guiado a Jesucristo por Edward Kimball el maestro de escuela dominical de Moody Moody pronto se fue a Chicago y comenzó a enseñar una clase de escuela dominical propia a los 23 años se había convertido en un exitoso vendedor de zapatos ganando 5.000 dólares en sólo ocho meses lo cual era mucho dinero para la mitad del siglo 19 sin embargo tras su decisión de seguir a Jesús dejó su carrera para dedicarse a la labor cristiana por sólo 300 dólares al año D.L. Moody no era un pastor ordenado pero era un evangelista eficaz una vez Henry Barley un evangelista británico le dijo Moody el mundo todavía tiene que ver lo que Dios hará con un hombre totalmente consagrado a él Moody dijo más tarde con la ayuda de Dios me propongo ser ese hombre se calcula que durante su vida sin la ayuda de la televisión o la radio Moody recorrió más de un millón de kilómetros y trató personalmente a más de 750 mil individuos D.L. Moody murió el 22 de diciembre de 1899 Moody dijo una vez algún día leerán en los periódicos que D.L. Moody de Isnerfield ha muerto no crean ni una palabra de eso en ese momento estaré más vivo que ahora habré subido más alto eso es todo fuera de esta vieja casa hecha de barro a una casa que es inmortal un cuerpo que la muerte no puede tocar que el pecado no puede manchar un cuerpo modelado como su cuerpo glorioso nací de la carne en 1837 nací del espíritu en 1856 lo que ha nacido de la carne puede morir lo que nace del espíritu vivirá para siempre nos encanta escuchar a nuestros lectores si tiene alguna pregunta comentario o sugerencia por favor no duden contactarnos a través de nuestra página web www.anecopress.com barra questions guión comments sembrar y cosechar Dwight L. Moody actualización de copyright derecho de autor 2022 primera edición publicada en 1896 publicado originalmente por Fleming H. Rebel Company Chicago New York Toronto todos los derechos reservados ninguna parte de este libro puede ser reproducida almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio electrónico mecánico fotocopia grabación o cualquier otro sin el permiso escrito del editor las citas bíblicas están tomadas de la biblia de las américas marca registrada L. B. L. Derechos de autor 1986 1995 1997 por The Lockman Foundation utilizado con permiso www.lockman.org todos los derechos reservados diseño de la portada J. Martin fotografía de la portada Sedimi Shatterstock traducción Neila M. Lasalvia Revisión y edición Rodney La Salvia Aneco Press www.anecopress.com Aneco Press Life Sentence Publishing y nuestros logotipos son marcas comerciales de Life Sentence Publishing Inc. 203E Birch Street PO Box 652 Sabotsford WI 54405 Religión Vida Cristiana Crecimiento Espiritual Tapa Blanda ISBN 9781622458844 ebook ISBN 9781622458851 10987654321 Disponible donde se venden libros